La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias, Idis. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek, que se los da Jorge y... Alicia. Y, bueno, también bienvenidos a la gente que nos está escuchando por primera vez, es bastante gente también. Y, bueno... Tenemos new people. Ah, se han sumado nueva gente. ¡Ey, qué bueno! Bienvenidos. Bienvenidos. So, creo que hay que mencionar las cositas que pasaron en la semana, y que lastimosamente han fallecido personas que han estado anexadas, personas del entretenimiento que han estado anexadas a las niñas de muchos. en distintas generaciones. Y posiblemente vayan a seguir anexados a distintas generaciones por años y años y años. Creo que toda la semana falleció, afirmosamente, Angela Lansbury, conocida por su papel en la legendaria serie La reportera del crimen. En Murder, She Wrote, como Jessica Fletcher. Y es curioso que los que han escuchado antes el podcast, saben que Alicia y yo siempre, en algún momento, siempre decimos un chiste de reportera del crimen, como ese pueblito chiquito todas las semanas se moría. No, lo que pasa es que ella vivía en un pueblo que se llama Cabot Cove. Mira, está exagerando, a lo mejor era un pueblo de 800 personas, y por semana mataban a alguien y no se acababa a la gente, o la gente se mudaba. O sea, que es algo que llama buco la atención, porque es de que Chuzo, man, si tuvieras un pueblo en el que todas las semanas matan a alguien, múdate, porque la próxima eres tú, ¿no? Entonces, en realidad la historia tratada de, era esta escritora de misterio, que ya retirada, pues ya mayor así, esto, se va a vivir a este pueblo tranquilo, a seguir escribiendo sus novelas, relajada y todo eso, pero literalmente, o sea, es como quien dice el preámbulo, acaso, que es que ella es una escritora de misterio, y entonces, el detective inútil, el sheriff, lo que sea que era ese doño, o sea, el man no podía sin ella, o sea, la que resolvía los crímenes era ella como si fuera un Hércules Cuarón, y ella realmente estaba, era retirada, era una escritora retirada, y era mejor que el sheriff, el deputy y todos los inútiles de la policía de ese pueblo, y de hecho yo creo que el sheriff como que le tenía el tofu, pues entonces siempre parqueaban juntos y tomaban té, o sea, estamos hablando de gente octogenaria, o sea, que obviamente sus parquines eran como tomate, pero la vaina era que, era súper curioso eso, de que la gente no se iba del pueblo, que la policía no mejoraba, porque en otros shows de ese formato, que es alguien que, o como Scythe, que tiene buena memoria y es observador, o como Cassidy, y eso, que es escritor, o como Lucifer, que es el diablo, que tienes un asistente, pero la policía mejora eventualmente, y no solo eso, sino que casualmente en series como Scythe o Monk, Monk también era lo mismo, y incluso hasta Early Edition, no todos los casos era un homicidio, sí, a veces era un robo, era otra cosa, acá todos, porque ella escribía Mordor, Mordor She Wrote, Mordor She Wrote, en el título de inglés, no era de que Tevin She Wrote, o Whatever She Wrote, o Fraude She Wrote, no, ella, era de homicidio, entonces era como Hércules Poirot, o sea, llega un punto, que si tú vivas en el mundo, en el Agatha Christieverse, y ella dice que tú quieres tomar un tren, y a ti te, tú pides la lista de personas que van a estar en el tren, para asegurarte que no esté ni Miss Marble, Marble, ni Hércules Poirot, ni un montón de gente, porque o sea, alguien se va a morir, y tú no sabes si vas a ser tú, o sea, y que por si acaso, es que espérate, Hércules Poirot está en este tren, me voy en barco, o sea, o sea, no, no, que Hércules Poirot también se fue en un barco, bueno, en el Nilo, o sea, nunca mataron a alguien en un avión con Hércules Poirot, que tú sepas, o sea, pero es una vaina así, que busca toda la tecnología, o sea, no sé, vete en Uber, pero no, o sea, si está Hércules Poirot, tú te bajas de lo que sea, entonces, esa es la premisa, ahora, la otra cosa curiosa, es que Angela Lansworth, ella también fue, ella también ha participado, participó en dos proyectos grandes de The Clay, ella participó en una película, la película que se hizo antes, de que Walt Disney empezara la producción de Mary Poppins, que era Travesuras de una Bruja, que ella era la monja que volaba, no era la monja que volaba, esa era Sally Field, pero Angela Lansworth no volaba, en esta película si volaba en una cama, con unos niños, y el papá de Mary Poppins, pero no era monja, no era monja, ah no, espérate, tengo que ver esa película de nuevo, porque creo que ella si tenía algo de un convento, pero en realidad ella era una bruja, ok, tengo que ver esa película de nuevo, pero si, era Bethno Sam Brooks, que era una bruja, y eventualmente también ella fue la voz de la señora Potts, o sea que ella es la que canta Beauty and the Beast, o sea que todo eso de Te de las horas time, la que lo canta es Andera Lansbury, curiosamente, para ese mismo periodo, otro estudio sacó Anastasia, y ella era la abuela, o sea que ella es la que canta One Suppona December, o sea que para las niñas de esa época, esa voz, o sea ya era la madre, la abuela, o sea la figura protectora default, era para nosotros Angela Lansbury, mientras para nuestros padres Angela Lansbury resolvía criminales, o sea en realidad fue una actriz, que definió generaciones, a diferentes niveles pues, pero si ella fue, su voz fue la voz de nuestra infancia, porque las canciones más memorables de estas dos películas, que fueron súper trascendentales, era la voz de ella, era la voz que tú escuchabas, por otro lado esta semana también falleció el actor Robbie Coltrane, más que nada era un actor, tanto de drama, más que nada comedia en Inglaterra, la primera es que, o sea que usualmente lo veía siempre como, en cine más comercial, fuera de películas de Inglaterra, o sea que él era secundario, o sea él era por lo menos en las películas de James Bond, de Pierce Brosnan, él sale en dos, en El Mundo No Basta, y creo que también sale en El Mañana Nunca Muere, en la segunda y tercera película de Pierce Brosnan, como James Bond, también salió una película con Eric Idle, Eric Idle era del Monty Python, y para los más jóvenes, era el man que quería robarle la casa a Gasparín en Casper, el que se llamaba Monjas en Fue, que eran dos ladrones, era el man que no le gustaba el spam, ajá, es el man que no le gustaba el spam de Monty Python, él y Eric Idle, y se habían hecho esta película, que se llamaba Nones on the Run, Monjas a la Fuga, que era de dos ladrones, que se escondían en un convento de monjas, para evitar que las policías los agarraran, el actor Robby Coltrane, también fue súper mucho, mucho, mucho más conocido, para haber interpretado a Hagrid, en la franquicia de Harry Potter, tanto en las películas, y en las reacciones, y en las reacciones, y en algún otro cosa que requeriera la voz, las cosas donde salía Hagrid, que se requiriera la voz y todo eso, lo que pasa es que, es un dato curioso, con las películas de Harry Potter, en Harry Potter es uno de esos casos, donde el autor de la obra, está muy vinculado, con la adaptación de la obra, y Jake Rowling estuvo muy vinculada, y participó con las audiciones, ella las veía, y ella daba su visto bueno, de que actores, ella fue una de las que lo escogió a él, y literalmente, o sea, de hecho, ahora que falleció, y de hecho, en la reunión especial, que hicieron para HBO Max, yo lo decía, o sea, nadie más en el mundo, pudo haber sido Hagrid, o pudo haberlo hecho mejor, esto, que es el mismo caso, que pasó con también, el difunto Alan Rickman, como Snape, estos son, estos actores, que fueron tan vinculados al personaje, y la peculiaridad, de estos dos actores fallecidos, fue el hecho, de que esos fueron los dos actores, que no solamente, la autora de la obra, los identificó como tú eres el personaje, o sea, tú eres lo que yo vi, cuando yo escribí esta vaina, sino que fueron los dos, con los que ella tuvo reuniones, para darles información, o sea, Robbie Coltrane, desde la primera película, la primera vez que él fue Hagrid, él ya sabía, que Hagrid era mitad gigante, él ya sabía, por qué habían expulsado a Hagrid, por qué Hagrid no podía hacer magia, o sea, él ya sabía, por qué la relación con Dumbledore, o sea, ese actor sabía todo, para hacer la mejor interpretación del personaje, porque tú tenías que conocer, la vida de Hagrid, para interpretarlo, de la manera majestuosa, en la que él lo hizo, o sea, tú tenías que saber su sufrimiento, tú tenías que saber, la vida que él tuvo con el papá, tú tenías que saber, que la mamá había sido una giganta, que se fue por fuera, a andar con más gigantes, o sea, y entonces, el asunto fue que él lo llevó a un grado, sin contar, que a nivel personal, él era uno de los actores maduros en el set, o sea, el total tiene una combinación de dos cosas, tiene actores británicos, de vasta experiencia, de carreras espectaculares, y todo eso, con niños, que era su primera o segunda película, de hecho, yo creo que, exacto muy probablemente, por Daniel Radcliffe, que él ya había hecho el sastre de Panamá, que de hecho, de ahí, era que lo conocía, esta, la otra que también es una madame, downtown Navy, Judy Bench, no, downtown Navy, ah, no, la que es, la profesora McGonagall, ajá, esta, ah, se me va el nombre también, ok, esta actriz, trabajó con él, en el sastre de Panamá, y por eso, fue que ella dijo, tienen que audicionar a este chiquillo, yo conozco un niño, que es perfecto para esta vaina, estos, no, y es una actriz súper reconocida, o sea, qué vergüenza, que no nos acuerdas de Panamá, esa, para todo lo demás, sí, pero, pero, el asunto, y la hemos visto en otras cosas también, no, pero es que ella es súper reconocida por downtown Navy, ella es la doña, la, la doña principal, la ama de casa, la whatever, la, la, como se llame un mayor, de una mujer, el, el asunto es que, esto, Daniel Radcliffe sí ya tenía experiencia, él había actuado en teatro, había sido, Oliver, si no me equivoco, ya había, pero la mayoría de los otros niños, era su primer papel, y Robbie, fue uno de los, de hecho, ya le dicen como Rob, será algo así, le tenía un apodo, él era de los que se sentaba con ellos, a asesorarlos sobre su carrera, o a decirle, hazlo tranquilo, no pasa nada, y todo eso, y entonces, se volvió como un mentor, y creó relaciones con ellos, que para ellos, él siempre fue como, un tío, un pariente, por el resto de su vida, o sea, que, para estos chicos, ha sido un golpe bien grande, casualmente, por, esto de que había el contraste generacional, en la película, que había niños de 11, 12 años, filmando con actores, ya relativamente mayores, esto, Maggie Smith, Maggie Smith, te lo digo, o sea, una actriz súper reconocida, que vergüenza, me no me recordaron, el asunto es que, eso ha causado, que estos chicos, estén pasando, un constante periodo de morning, o sea, la primera pérdida, que ellos sufrieron, fue cuando murió, el primer Dumbledore, Richard Harris, que murió, entre la película, dos y la tres, pero, ya perdieron a la Griezmann, ya perdieron también, ahora, Hagrid, o sea, es constante, porque ellos eran tan jóvenes, y estos actores, ya eran tan de trayectoria, ya tenían tantos años, y que tuvieron que prácticamente, vivir con esos actores, durante toda esa, ellos murieron durante varios años, o sea, eso era su familia, de hecho, Tom Fertón, todavía tiene una relación, con el actor, que hacía del papá, porque, o sea, literalmente, pasaron tanto tiempo, y es esa relación, de que tú eres un adulto, y estás con un niño, entonces, obviamente, tú le das tips, porque ellos no sabían, cómo funciona el juego, ya eres veterano del juego, entonces, ellos crearon una relación, muy bonita con él, y de hecho, lo que más nos conmovió, a los fanáticos de Harry Potter, es el hecho, de que en el especial, cuando lo entrevistaban, él sí decía eso, de que, el mayor legado, es que las películas, están ahí, estas historias, están ahí, y que dentro de 50 años, los nietos, de él las iban a ver, aunque lastimosamente, él ya no iba a estar, Hagrid, siempre iba a estar, y entonces, literalmente, ahora es así, porque ya Robby, no está con nosotros, pero Hagrid, forever, en las películas, entonces, es algo, que fue súper emotivo, para todo el mundo, o sea, recordar casualmente, que él lo mencionaba, o sea, él lo decía, yo algún día, no voy a estar, pero Hagrid está, y Hagrid, es un personaje, porque uno a veces, tiende a pensar, si los personajes principales, son Harry Ron, y Hermione, y todo lo demás, es secundario, tú puedes considerar, hasta Dumbledore, pero no, Hagrid, fue la primera persona, que le dijo a Harry, que era mago, fue el que lo llevó, a Diagon Alley, o sea, fue el que abrió, esa puerta, y le abrió los ojos a Harry, de que había todo otro mundo, o sea, Hagrid, de hecho, inclusive, fue, el que cuando mataron, a sus padres, y él quedó solo, o sea, Voldemort, se volvió, lo que se volvió, y se fue, los mortífagos, como ellos eran, ellos no eran leales, ellos eran bailar la vara, o sea, la única leal a él, era Veratrix, o sea, todos los demás, eran porque tú eres el fuerte, si hay otro fuerte, me voy, todos eran muy bailar la vara, entonces, al final de cuentas, matan a los padres, y queda el bebé solo, el que lo fue a buscar, fue Hagrid, de hecho, Hagrid fue el que viajó con él, llevándolo, y protegiéndolo, hasta que lo llevó donde los tíos, o sea, es un personaje súper importante, de hecho, cuando él lo vuelve a buscar, cuando se llevan a Harry otra vez, que es cuando hacen eso, de que los, de que todos se transforman en Harry, para engañar a los mortífagos, y que ataquen al que no es, inclusive, en esa vuelta, Hagrid es el que le dice, y es que yo soy el que te va a llevar, porque, es lo más lógico, porque yo te traje a esta casa, hace 16 años, lo más lógico, es que yo sea el que te lleve de aquí, o sea, al final de cuentas, siempre fue el eje de la historia, que de hecho, Harry se lo dice en la segunda, que es cuando abren el Chamber of Secrets, y que le echan la culpa, y que él fue el que lo abrió antes, y que él fue el que lo abrió, y él siempre fue inocente, o sea, nunca había sido él, siempre fue Voldemort, pero que cuando él regresa, Harry se lo dice, o sea, no hay Hogwarts sin ti, Hagrid, o sea, al final de cuentas, esa es la razón por la que el mundo, ahorita mismo, estamos de duelo, es más que nada, porque, él era Hogwarts, él era la magia, o sea, al final de cuentas, más allá de Dumbledore, más allá de todo, siempre, lo que hizo a Harry sentirse en casa, siempre fue Hagrid, esto, y de hecho, esa es la razón, porque el hecho de que el amor todo duele tanto, afortunadamente, estuvo en una franquicia tan grande, que tú vas a la tienda de Nueva York, de Harry Potter, y lo primero que te encuentras es un Hagrid grandote, donde tú vas a cualquiera de los parques de Universal, donde tienen Wizarding World, y está la casita de Hagrid, está Buckley, el hipogrifo, y te montas en el vuelo del hipogrifo, esto de hecho, en los parques de Universal, fueron fans de Harry Potter, a hacer la ceremonia, como cuando murió Dumbledore, con las varitas con luz, y lo hicieron justo enfrente, donde quedaba la casa, que queda mirando al castillo, o sea, en realidad, no se fue para siempre, lo vamos a extrañar, vamos a extrañar el hecho, de que si algún día, hacen Corse Child, si llegas a salir Harry, como más de una mención, en realidad, sales en los flashbacks, y eso, lastimosamente, ya no sería él, entonces, si es algo que se va a extrañar, pero en realidad, siempre va a estar ahí para nosotros, o sea, de hecho, todas las navidades, nosotros hacemos maratón de Harry, y va a seguir estando ahí, igual que Richard Harris, va a estar ahí, siendo el Superior Dumbledore, en la 1 y la 2, igual que Alan Rickman, always, va a ser Snape, o sea que, al final de cuentas, lo hermoso del cine, es eso, que, estas personas, quedan grabadas, en la historia de la humanidad, como cuando estaban, en su prime, es lo mismo que pasa, con el MSU, o sea, Shaquik Boseman, forever, va a estar fuerte, defendiendo a Wakanda, y, yo siento que, al final de cuentas, es el mérito más grande del cine, el hecho de que, Robbie, Angela, y todas estas personas, que se nos han ido en el camino, están inmortalizados allí, y siempre vamos a poder, volver a escuchar la voz, de Angela Lansbury, o, volver a escuchar, las palabras reafirmativas, de Hagrid, a Hermione, ni de, no hay ningún mago, pura sangre, que pueda hacer lo que tú puedas hacer, exactamente, es el mérito del cine, o sea, entre medio de los fandoms, con odio, en medio de los bochinches, en medio de todo, yo siento que es lo más bonito, o sea, tú todavía puedes ver, un Frank Sinatra, o, un Clark Gable, un Humphrey Bogart, aunque, no están con nosotros hace tiempo, es súper bonito, ahora, bueno, vamos a alegrarnos un poco, si, ya luego de pasar la hora sad, la hora sad, bueno, este viene el momento cuestionable, y es que, salió el trailer, esta semana, de, House Party, un reboot, de la, serie de películas, de comedias, House Party, ok, para los que no saben, o para los que necesitan tener un contexto, el nombre lo indica, o sea, la primera película, una fiesta, es una casa, la primera película, es de este muchacho, que tiene problemas en la escuela, tiene problemas con bullies, tiene problemas con el papá, y él solamente quiere, ir a esta fiesta, de cumpleaños, donde él manta, con su mejor amigo, y que resulta que los dos rapean, porque los dos actores, eran dos raperos, dos raperos jóvenes, so, ellos van, y es toda la odisea, es como ver Superbad, la versión, si, es como ver Superbad, pero de una época anterior, y afroamericana, exacto, afroamericana, la segunda película, que es la que, no es tan buena, pero dependiendo del contexto, de en qué edad la viste, o sea, que para mí, me gusta más la dos, que la, aunque la verdad, quién era la actriz, no, era que simplemente, estaba más graciosa, era más graciosa, no era que quien salía, no, es que me preguntan, porque, o sea, entonces, es que una película, por la que la vi, entonces, pues, se dice, ah, no, es que salía Roper Pattinson, decir, en mi caso, una vaina, sino, pero, no necesariamente, bueno, también es por el humor, es que en realidad, yo las conozco, por cultura popular, pero no es mi tipo de película, en realidad, creo que ni siquiera vi la o no, solo recuerdo eso, que es de esa, que el man que rapeaba, era como un betilofeo, no, betilafea, que, o sea, que se veía como loser y nerdo, pero que al final de cuentas, era un man que era cool, si le cambiabas la ropa, es lo único que yo más o menos recuerdo, o sea, no hay una transformación, como betilafea, así como tú lo dices, pero si era la cuestión, de que, eran dos amigos en la escuela, uno es el, el nerdo, pero que no es tan nerd, ¿Eso era con Wayans, o es que la estoy confundiendo? La estás confundiendo, ah, entonces la estoy confundiendo, porque éstas eran, los manes eran Kid and Play, los dos principales, que casualmente eran los, Kid y Play, ¿Quiénes son? Eran dos manes que rapeaban, en esa época, en los 90, y dejaron de rapear, ah, ok, no, no sé, ya uno, que uno de ellos, tenía un, el cabello, ticito, flat top, todo, todo elevado, ah, ya te acordaste, si los manes hicieron hasta caricatura, y todo, no, si, ya, ya cuando decir eso, el corte, ya sé quiénes son, que uno era medio blanquito, ajá, uno era medio blanquito, y el otro era full, full, full black, y entonces, la cuestión era que uno era, que el medio blanquito era el que era, el que más inocentón, y el que tenía, que el papá quería que estudiara siempre, pero el pelado quería rapear, y que atacura la moda, es que por eso te digo que había uno, que no, yo sí sé cuál es, que uno que parecía medio nerdo, pero que no era nerdo, era rapper, ajá, y también salía Martin Lawrence, y también salió otro pocotón de gente de, de la época, sí, yo creo que yo sí vi la uno, pero no sé, es que lo que pasa es que, es que lo que pasa es que la uno, la uno es la que tiene trama, con eso de que él tiene que arreglar, la relación con el papá, tiene que escapar de los bullies, y todo, o sea, sí, es como ver Fridays, casualmente, que ese tipo de películas, las dos son ese tipo de películas, tanto House Party y Fridays, son ese tipo de películas, Friday es con Ice Cube, de que el man vive un gueto en Los Ángeles, su mejor amigo es el que vende drogas, pero entonces tiene una relación rota con el papá, el papá está soltero, porque la mamá murió en, de la enfermedad de coincidencia, coincidencialitis, y no está viva para el momento que empieza la película, yo creo que esa sí no la vi, yo creo que mi primera película de Ice Cube, fue esa cuando él era Chazam, Kazam, a la Kazam, ese es Shaquille O'Neal, Kazam, es Shaquille O'Neal, no es Ice Cube, y antes que lo digas, Ice Cube no es Ice T, Ice T es otro rapero, que también se volvió actor, Ice T es uno más blancuzco, con más cabello, Ice Cube, si es el de Deep Blue Sea, ajá, no, tampoco, ¿cuál es Ice Cube? ok, el de Deep Blue Sea es calvo, y gordito, ese es el, el cool gay, pero es que esto se llaman como cosa fría, o sea, si no se pusieran los mismos nombres, yo no me confundiría más, o sea, todos se llaman, ni que cubito de hielo, hielo, frío, o sea, y no me voy a confundir, no, yo, créanme, yo me confundía, yo confundía Ice Cube y Ice T, yo los confundía antes, así que tú eres la única con ese problema, que todos se llaman, ah, ya yo sé cuál es Ice Cube, cuál es Ice Cube, el que sale con Stone Cold, diciendo que laves con Thai con agua fría, ese mismo es, ya viste, ese mismo es, ustedes tienen que poner mis términos, detergente, entonces ya sí sé quién es, y Ice T, es el del sombrerito, que a veces sale en la ley y el orden, estoy tratando de buscar quién es la ley, está el viejo, está el otro viejo, pero entonces uno es policía, el otro es abogado, que uno se parece al man de tiburón, pero no es el man de tiburón, ah, el negro de la ley y el orden, bueno, en años recientes, y entre más series de la ley y el orden, en hecho hay más negros en la ley y el orden, pero te estoy hablando de la ley y el orden del viejo con el otro viejo, o sea, el viejo que es igualito al de tiburón, que él creo que es el abogado, y el policía es el viejo más alto narizón de cabello blanco, vas por ahí, y hay un negro, ese negro es Ice T, pero entonces se parece a Ice Cube, no se parecen para nada, yo creo que tú te estás confundiendo de cuál es el de la ley y el orden, no, que si yo te digo personajes de la ley y el orden por nombre, tú sabrías cuál es, no, ya te dije que funciona más la descripción, porque te iba a decir que el detective es Fintutula, ya estás pidiendo demasiado, ¿cómo fue que quedamos? ah, House Party, ok, House Party, ok, so, para los que tú sabes, la segunda película era sobre, que ellos arman una fiesta porque necesitan recoger plata para poder, completar una matrícula de universidad, mientras tratan de también sacar un disco, porque se dieron cuenta que la primera, la fiesta de la primera película les fue bien, y los manes dicen que vamos a ser rappers, ya comercialmente, pasaron muchos años para que saliera una tercera, entonces la tercera ya es, que los sobrinos los siguen, ya después de ahí ya, la franquicia murió, siguió en video, intentaron hacer como un remake, que tampoco, que está en alguna parte oscura de HBO Max, la cosa es que, esta semana, salió un trailer de una nueva versión de House Party, producida, protagonizada por LeBron James, porque el man aprendió mucho, el man aprendió, ¿eres el papá? es que esa es la cosa, este es de estos reboots, remakes, re, 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 es uno de esos perros que matan gente, no, Alicia acaba de ver por la ventana, uno de esos perros que matan gente, no, o sea, es una leyenda, obviamente no son las razas de perros, son los dueños, pero hay, hay un perro, que es una raza que, si no lo crías bien, es sumamente brava, que es enorme, que son negros, y entonces tienen, los ojos se les ven como, o sea, eso de que, o sea, literalmente parecen salidos de, se parecen al perro de Nicodí Angelo, en vaina, entonces, un amigo hace años, me traumó con esos perros, porque casualmente tenía un vecino, que eran de estos vecinos medio locos, y entonces el perro casi lo mata, entonces a mí me quedó grabado, esa raza es bravísima, si no lo sabes controlar, de hecho nosotros, o sea, es mucho más grande que un pitbull, siempre son negros, no recuerdo, la cosa es que, inclusive nosotros, nosotros fuimos a un evento, de las Naciones Unidas, que tú podías probar comida, alrededor del mundo, te acuerdas, en el parque Andrés Bello, y una señora tenía uno, y los policías se asustaron, porque ya no lo podía controlar, o sea, es una raza de perro, que la combinación que hicieron, tiende a ser agresivo, entonces, si tú no lo sabes controlar, obviamente puede ser peligroso, entonces casualmente, vimos uno por el Price Mar del Dorado, entonces de una vez, esa es mi reacción, porque lo asocio con, ¿cómo es que se llaman? los headhounds, en realidad parece un headhound, son súper lindos, pero o sea, tienes que saberlos entrenar, si es que como grabamos en el carro, uno ve cosas, Jorge ve moopies, yo veo perro gigante, no solo veo moopies, sí, varios veces hemos estado, y he estado a punto de estrellarme, porque ahora dije, guau, mira, y hoy qué coño, hay una vaina, y así que es un moopie, perdón, por ver moopies, de cosas que de pronto nos podrían interesar, para alguna actividad, o alguna comida, anyways, la cosa es que, LeBron James, aprendió las lecciones, aprendidas, o las lecciones no aprendidas, en Space Jam, un nuevo legado, o sea, que ahora no es un comercial de HBO Max, no sé, es un comercial, ok, hemos establecido, que LeBron James, solamente puede hacer el papel de LeBron James, bueno, la película se trata de dos muchachos, que son contratados, para limpiar la casa de LeBron James, cuando LeBron James no está, ah, o sea, que él sale en la película, porque usan su casa, o sea, él no tiene nada que ver con la historia, exacto, o sea, él es productor, y todo, usan la casa, la supuesta casa de él, que puede que si se vea por el exterior, puede que sea igualita, pero puede que el interior sea un estudio, o algo así, pero usa la casa de él, y entonces los manes van a limpiar la casa, y ven que es el cazón de LeBron James, y los manes, porque necesitan plata, o quieren ser populares, quieren taquillar, hace una fiesta en casa, en la casa de LeBron James, mientras él no está, ok, o sea, que como decimos, LeBron James solamente sale para hacer papel de LeBron James, pero es que es la clásica, eres un deportista famoso, y eso es desde tiempos inmemoriales, o sea, digo, el asesino este, como que se llamaba, O.J. Simpson, hizo toda una carrera, sin saber actuar, a punta de que todo el mundo sabía quién era O.J. Simpson, porque él era bueno jugando fútbol, antes de descubrir que era bueno matando a la esposa, pero el asunto es que, es la verdad, el man es tan bueno matando a la esposa, el man es tan bueno matando a la esposa, el man es tan bueno matando a la esposa y saliéndose con la suya, que el man escribió un libro en prisión diciendo, ¿qué tal si el libro se llama? ¿qué tal si yo lo hice? ¿qué tal si lo hice? y es su biografía. Ajá, su biografía es ¿qué tal si lo hice? ¿qué tal si lo hice? Pues lo que pasa es que por un vaina legal, como él ya lo declararon inocente, él ya pudiera hasta confesar y no va preso, o sea, las leyes tienen agujeritos, pero la cosa es esa de que, y siempre ha sido así, o sea, tú ves, esto es lo que son toda una familia, los manin, salen hasta en la sopa, como cambios, porque sencillamente los deportistas son celebridades también, obviamente por su performance deportiva, y al final salen en todo, digo, Michael Jordan cuando hizo Spiceham, tampoco era toda gran vaina, yo siento que lo emotivo de la película, aparte de que están los Looney Tunes, era que él estaba en esa transición de cuando, yo creo que soy golfista y creo que soy béisbolista, así que cuelgo mi camisa y me voy a jugar mal en otros deportes, esto, entonces se conectó como todo eso, y como tú en ese momento estabas viviendo esa transición de él, le dio fuerza a la película, yo siento que ese es el punto, pero es que no actuó ni chido, y es algo súper común, el difunto, este, el, Madden, también como salía en vaina, o sea, es que si en una película algo pasa en un estadio, salía él, y eso es normal, pero muchas veces no tiene la cualidad de actuar, entonces sencillamente es tú eres tú, eres un cambio, eres un cambio, pero lo malo de esos cambios es que tú ubicas tu historia en un periodo en el tiempo, entonces con el tiempo da risa porque tú pones la toma toda cercana de Joe Montana, y ya los chiquillos no saben quién te los decimos, o sea, fue uno de los mejores de todos los tiempos, pero eso fue hace 30 años, o sea, entonces, a veces es, kind of, mejor no hacerlo, porque a menos que la persona trascienda, o sea, Michael Jordan, digo, los centeniales están usando Jordan, entonces esas zapatillas regresaron por una generación que nunca vio a Jordan jugar, pero el asunto es que él sí trascendía al grado de que tú agarras a un niño de 5 años y sabes quién fue, de hecho creo que Space Jam, la original, todavía se puede mantener, porque una cosa que hacen bien, hay películas que pueden hacer eso, como tú dices, cambios, pero que eventualmente pasarán y mucha gente les va a pasar por encima, o puedes hacer cosas que elaboran en esa aparición, por lo menos Space Jam, una persona que nunca ha visto Michael Jordan jugando, puede ver Space Jam, y simplemente con ver el montaje inicial en los créditos que te ponen toda la, te resumen la biografía de Jordan, puede entender que Chuso, este man era un pretty, sin saber que era una persona, que sin saber que Michael Jordan era una persona de la vida real, no, pero es que yo siento que sí lo saben, porque es que llega un punto, o sea, Michael Jordan es para el basquetbol, lo que Pelé es para el fútbol, entonces mucha gente que nunca vio, tú puedes agarrar a nosotros, hoy estábamos en un juego de fútbol de mi sobrino, y yo te aseguro que tú agarras a cualquiera de esos niños, y le preguntas quién es Pelé y sabe, porque Pelé fue el dios del fútbol, entonces al final de cuentas, yo siento que ese es el caso de Jordan, yo siento que LeBron, con todo lo bueno que es, no, o sea, de aquí a unos años, nadie va a saber quién es LeBron, o sea, no es como Jordan, que yo creo que puede pasar un siglo, y la gente todavía va a decir, el greatest of all time, el GOAT, o sea, yo siento que por ahí va también un poco la diferencia, pero, sí, o sea, lo que le está pasando a LeBron es eso, tú no actúas, pero, en nuestro mundo de ahora, la gente te reconoce, o sea, eso es como, a mí me sorprende que los futbolistas, o sea, soccer, con lo grande que ha crecido el soccer, que tú no veas eso, y que ahí están, la película se da en Europa, o sea, de estas películas de chiquillos que van a hacer estupidez en Europa, me sorprende que no seas, que en el fondo haya un Cristiano Ronaldo, una vaina así, porque ellos también son súper reconocidos, creo que depende, y no lo ponen tanto, no, porque tú lo digo, o sea, todos los que son, de US, de deportes en US, y de liga en US, salen hasta la sopa, es que depende también del país, o la película, pero tal vez en sus propios países, ellos sí hacen sus camas, exacto, o de pronto tiene que ser una cosa así, como por el menos, triple X, no, no una película por no, triple X, las de Vin Diesel, que obviamente como Vin Diesel está involucrado, él sí es más, él siempre ve más de lo que ocurre en Estados Unidos, la primera de, no la primera, la última que él hizo de Vin Diesel, la que se llama a sí mismo, es que el regreso de Sander Cage, el regreso de Vin Diesel, esa inicia con Samuel L. Jackson, que era el man que reclutaba a los manes para el proyecto de triple X, que siempre tenían que ser, que manes relacionados con deportes extremos, entonces él está reclutando a un jugador de fútbol, un jugador de fútbol, si no me equivoco, no es Messi, pero sí va por esa línea de, que es un jugador de soccer, FIFA reconocido, me sorprende que no están cantando, porque por lo menos hasta los extremos, y que John White, Tony Hawk, y esta gente, hasta ellos, no, y no decir el surfer, este man, el mejor surfer del mundo, este Slater, man, o sea, hasta en Baywax salió, el man estaba, que el Slater salió en absolutamente todo, y tenía plot, o sea, pero me sorprende que hay otros deportes, o sea, te lo digo más que nada, porque o sea, Neymar, Neymar es el que sale en triple X, y yo creo que sale en otra vaina, que nosotros estábamos viendo una vaina, y yo dije, y ese es, y creo que sale Ronaldinho, en una película que viene sale Ronaldinho, y no me acuerdo si salía Neymar, que yo dije, y mira el trailer, está, porque deberían salir, porque o sea, yo siento que más gente, reconoce ahorita mismo, a un futbolista, de lo que reconoce a mucha de la gente, que ellos ponen en vaina, si, eso es cierto, porque o sea, el deporte ha trascendido, o sea, ya no es como antes, que hay países, en los que era, no, no hay fútbol, ahora, es como el fútbol del mundo, o sea, ahora el fútbol americano, es el que tiene que existir, yo también me llamo fútbol, no más, le robaron la vaina, hasta en su propio país, y le robaron la vaina, o sea, la gente todavía usa, pero, el otro ha cobrado fuerza, pero, brutal, a ver, en otras noticias, se reveló, que inició, la campaña Kickstarter, para las películas satíricas, parodia clase B, Velocipastor 2, esa película fue un tri, una película fue un tri, porque tú no sabes, qué diablos está viendo, ok, Velocipastor, es una película, de terror, pero al mismo tiempo, es una parodia, de películas de terror, sobre un sacerdote, que tiene esta maldición, en la que se convierte, en un Velociraptor, y empieza a matar a la gente, que hace injusticias, pero tiene la cosita, exacto, cuando se convierte en dinosaurio, tiene la, la cosita, que tienen los curas, en el, en el cuello, entonces inició, parece que la película, Velocipastor, desde el momento que salió, ha estado cobrando, bastante fuerza, y estatus de culto, y, la gente ya inició, la campaña, la gente está reaccionando, de manera positiva, y negativa, ante, el posible regreso, del Velocipastor, la película es tan loca, que cuando viene una película, una escena de efectos especiales, la película para, y te dice, que no hay plata, no hay plata para hacer esto, así que asume, que en verdad era así, asume que los manes, los mordió el Velocipastor, no, esa película, y todavía los manes, en el piso, y que con sangre, sangre, porque se supone, que el dinosaurio los atacó, pero no había plata, no había plata para el CGI, así que, esa película, es best thing ever, si no la han visto, vean, el Velocipastor, pero si, eso es entre las otras, entre las cosas, que han salido, esta semana, y bueno, también salió, el primer ya, primera publicidad, realmente publicitar, bueno, segunda publicidad, realmente publicidad oficial, de la sirenita de Disney, que, o sea, la polémica, la polémica sirenita de Disney, no, y todavía falta, cuando venga la de Peter Pan, que, con la campanita negra, todavía falta esa, no, si, es que como yo nunca, yo sé, es que campanita es tan antipática, que yo nunca tuve afinidad, con esa persona, o sea, a mí solo me gusta campanita, en los desfiles de Disney, no, cuando, en los fireworks, cuando la tiran del castillo, eso me gusta, pero, y de hecho, ya recientemente, tras eventos recientes, la tumbó cero, el perro, de Jack Skelly, cuando sale cero, en la vaina de Halloween, en el castillo de Disney, en el evento de Halloween, mil veces mejor, el perro de Jack Skelly, o sea, un cero gigante, que vuela alrededor del castillo, ya campanita es a quien es, pero, el asunto es que, en realidad, yo nunca he tenido mucha afinidad, con campanita, así que, no, no es una cosa así como que, y de hecho, a mí no me molesta la sirenita, la man canta, y yo lo dije, mi único issue con el trailer de la sirenita, que me absolutamente rayó, es que el mar se ve muerto, o sea, que el mar es un protagonista, en la sirenita, o sea, la sirenita nunca se dio en Dinamarca, por el amor de Dios, busquen en Google, cómo se ve el mar en Dinamarca, eso no es Dinamarca, en Dinamarca, no hay arrecifes de coral, o sea, eso obviamente es el Caribe, era una colonia, pero el asunto, y por eso el cangrejo era caribeño, el cangrejo era jamaiquino, por eso, o sea, eso era el Caribe, por eso era bonito, por eso era colorido, un flounder, no se ve como flounder, me da risa, porque un ocioso, se puso a hacer un diseño, todo Halloweenesco, de flounder, y la gente está, se echaron al pelo, y dije, dude, ustedes no han jugado a Animal Crossing, o sea, un flounder es una vaina horrible, sabe rico, pero es una vaina horrible, en realidad ellos le pusieron, agarraron un pececito bonito del Caribe, y le pusieron el nombre, en honor a Dinamarca, porque es de donde era el autor, pero en realidad, no es el pez, o sea, si hubiera sido un flounder, de verdad, nadie le gustaría, ese bicho es bien feo, de hecho, sale en Animal Crossing, es un pez chato, o sea, es plateado, y no, es la vaina más fea, o sea, da pesadillas ver esa vaina, la cosa es, pero sabe muy rico, de hecho, es uno de los peces, que más comen en Dinamarca, casualmente, el país de origen de toda la vaina, de Hans Christian Andersen, la cosa es que la cine, no sabemos a los míos, literalmente, es una historia que se da en un arrecife de coral, en el Caribe, y vi en el trailer, y el mar se ve negro muerto, no hay un, no hay una sardina, o sea, no hay un freaking pez, y eso sí me indignó, la muchacha canta precioso, todo lo demás está bello, pero por favor, denle vida al mar, pero que tampoco se vuelvan locos, como George Lucas, poniendo cosas, peces rando, no, no, pero, es una película live action, o sea, si tú no quieres ir a filmar, tú págale a Discovery, y toda esta gente tiene footage, de hecho, no es por reventar, no es por reventar, pero la Atlántida de Aquaman, tiene más color, que todo ese trailer, sí, y de hecho, hay un pulpo que toca la batería, si esta película no tiene un pulpo que toca la batería, yo me voy a indignar, o sea, ese es el tipo de cosas que me dan rabia, porque a mí me gusta, o sea, el mar en el Caribe, de hecho, si tienen la oportunidad, inclusive aquí mismo en nuestro país, no vayan a Colón, porque Colón tuvo un pequeño problema, que durante el turismo interno, algunas de las áreas le dieron guate, y están tan muertas, como la película La Sirenita Nueva, pero, si pueden irse, más lejos al Caribe, montarse en una lanchita, le pagan, incentivan el turismo local, le pagan 10, 15 dólares, los van a llevar a islas, donde ustedes van a ver que ustedes solo caminan, y hay todo tipo de peces, de cuánto color existe, así debe verse la película La Sirenita, no muerta, entonces, yo estoy esperando que me muestren un mar, o sea, obviamente, como mostraron la escena esa, de donde le ataca el tiburón, el barco abandonado pirata, y todo eso, pero es un barco abandonado pirata, en el Caribe, no hay un peso, es temporada, huracanes o qué, entonces, eso es lo único que me indigna, de la película So Far, ahora venimos, y bueno, hay ciertas cosas que salieron también esta semana, aparentemente, en el caso de videojuegos, no sé si Alicia, tú, si tú viste esto, esto, esta noticia, creo que la voy a poner en un poquito de parte, voy a darte la noticia, si hay algo más que agregar de contexto, lo mencionaré, ya sea más en algún otro bloque, bueno, en el próximo programa, porque si hay cierto contexto, que hay que agregar aquí, ok, en el sábado, durante la noche del viernes, y ya durante todo el día del sábado, la actriz, Elena Taylor, si no me equivoco es el nombre, ella es más que nada una artista de voz, ha sido la voz de Bayonetta, desde que la franquicia inició, de que ella no regresa para el 3, que sale ahorita, exacto, el 3 ya viene, el 3 ya está prácticamente listo, y sale ya pronto, si, o sea, además me mandó la alerta, ella está solicitando a los fanáticos, que no compren el 3, usando el hashtag, Boycott Bayonetta 3, más que nada, porque la razón por la que ella no regresó, a hacer la voz de Bayonetta, era porque solamente le estaban dando, por todo el esfuerzo, incluso con ella haber sido, la voz, y todas las apariciones de Bayonetta, incluso los juegos de Smash Brothers, solamente le estaban dando, ofreciendo, un pago de 4 mil dólares, ella se quejó con Nintendo of America, y Nintendo of America le dijo, hey, tratamos de revisar, hablamos con la gente de Japón, y todo, 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 pero lastimosamente, o sea, fue un placer contar contigo, la decisión es que tanto el estudio, que creó el juego, y todo lo demás, es que ellos están, tesos en su decisión, de que solamente se te va a pagar, esto, y ahí fue cuando la mamá empezó, a tirar su anuncio, en su cuenta de Twitter, que mucha gente lo ha estado compartiendo, es curioso, porque, no es la primera vez que, esto no es la primera vez, que en lo que va, es este mes, o esta temporada, ¿hay problemas con artistas de voz? no tanto que hay problemas con artistas de voz, pero más que nada, en problemas de Nintendo, o asociados entre Nintendo, y artistas de voz, porque obviamente, tenemos la polémica, de, de que salió el trailer de Mario, de la, de Super Mario Brothers Movie, y que, obviamente, obviamente, como es una inversión de cine, el estudio, y universal, la Illumination, buscaron actores, no de voces, de actuación, sino actores, celebridades, celebridades, para poder mover la película, y es algo que, yo ya te había dicho, pero lo recalco, lo siento innecesario, porque, o sea, es como decir, la voz de Mickey Mouse, nunca ha sido una vaina así, que no es un voice actor, sino que es de que, Chuzo, ¿quién está famoso? Tom Hiddleston, va a ser Mickey Mouse, no, porque Mickey Mouse, no necesita, que el que haga la voz, sea famoso, porque Mickey Mouse, ya es un personaje, full reconocible, y Mario, es o igual, o hasta más reconocible, de hecho, hay momentos, porque eso cada cierto tiempo varía, en los que Mario, es el personaje más reconocido, a nivel mundial, o sea, es el IP, que más vale, a nivel mundial, o sea, todo el mundo sabe, quién es Mario, exacto, y ahora tú me vas a venir, que tú necesitas a un Chris Pratt, para vender Mario, no, Mario se vende solo, Mario toda la vida, se ha vendido solo, entonces, al final de cuentas, yo siento, yo comprendo la estrategia, y yo sí comprendo, a cierto grado, las crisis que vienen, y que Universal, quién sabe cuánto Nintendo, le cobró por esa venida, ellos necesitan que esa película, haga todo el dinero del mundo, porque les está saliendo caro, y ellos están construyendo parques, ya hicieron uno en Japón, y el de Los Ángeles, sale en el primer cuarto, el otro año está prácticamente listo, el Raya está listo, y el parque, literalmente, le están haciendo, es cosas cométicas, como pintar una florecita, nosotros lo vimos, y está listo, esto, es una inversión millonaria, entonces, tú necesitas que la película, pero, repito, es Mario, exacto, exacto, tú no necesitabas a Chris Pratt, tú no necesitabas a Elena Taylor George, y de hecho, tú no necesitabas, y esto fue, algo que pasó en los meses, cuando anunciaron, que Chris Pratt, iba a ser la voz de Mario, y, lo que pasó, hace unos meses, es que, el mismo Chris Pratt, quiso como que, responder a la gente, que estaba criticando, que él había seleccionado, para ser Mario, y él diciendo, no voy a ser una voz estereotípica, no voy a hacer esto, esto, entonces, eso hizo que el internet, creara como que una mística, alrededor de, como será la voz, como será la voz, y entonces, cuando vemos el trailer, es la voz normal de él, sin ningún tipo de acento, ni nada, mi sentimiento, es, o sea, yo comprendo, las susceptibilidades, que hay ahora en el mundo, que honestamente, si se ve súper mal, que tú no contrates un italiano, sino un gringo, para que haga una voz de italiano, eso es muy mal visto, ahorita mismo, eso yo lo comprendo, porque como quiera, que este Martinet, o sea, ese apellido, suena tan italiano, como la pizza, exacto, ok, pero, va más allá de eso, el asunto, es que, la película de Mario, está full agringada, de hecho, ese es mi problema, primero que todo, que Mario lo creó, Shigeru Miyamoto, Mario es un personaje, creado por un japonés, yo sí sé, que desde la primera vez, o sea, yo vi la serie animada, de Mario Bros, de hecho, me gustaba, cuando le pusieron la letra, el show, que era, que el man era todo gordito, el actor y eso, yo me tripeaba, yo cantaba la canción, y todo eso, y me gustaba, yo comprendo, que desde que, que desde que crearon el Lord, la premisa era, que Mario es, un plomero italiano, de Nueva York, ok, yo esa parte, la puedo comprender, y todo, pero, era, o sea, ahora me los pusiste, con los acentos, muy gringos, la cara, si se la modificaste, o sea, Mario no es exactamente, el Mario de los Coxings, de los juegos recientes, Mario es Chris Pratt, igual que, Bowser, no es Bowser, Bowser le metieron, la cara de Jack Black, o sea, ese no es el Bowser, al igual que Luigi, que en el poquito, que sale en el trailer, se nota que es la cara, de Charlie Day, los modificaron, o sea, no, tal cual, o sea, todo está modificado, entonces, yo si tengo, un, issue con eso, porque yo siento, que tú estás tratando, de venderme demasiado, el Star Power, o sea, no lo necesitabas, es, repito, es Mario, es lo que la gente quiso, desde la primera vez, cuando lo hiciste mal, porque lo hiciste muy, grande, realista, yo no sé ni qué era eso, lo trataste de volver, Blade Runner, y te quedaste hecho una porquería, la de Bob Hoskins, con John Lewis Amo, o sea, me refiero a eso, esto, fue horrible, pero, si tú desde un principio, lo hubieras hecho, como una película de Pixar, como una película de Illumination, hubiera hecho oro, porque repito, es Mario, coño, o sea, la mitad de mi guardarropa, son t-shirts de Mario, o sea, todo el mundo, everybody loves Mario, o sea, es por eso que te pongo el ejemplo de Mickey Mouse, para mí, no hace sentido, o sea, lo comprendo, desde una perspectiva, o sea, si yo me pongo a ver estados financieros, yo lo comprendo, o sea, necesita que esto pegue, porque ellos necesitan que eso sea la vaquita de batalla, por otras cosas que están pasando, o por lo menos el caso del, que era algo que Jorge ya estábamos hablando, pero el micrófono apagado, que era el hecho de, o sea, todos sabemos, porque es un secreto de voces, que Universal va a ser el dueño definitivo de Marvel, que es la razón, ¿de Marvel? que diga, de DC, perdón, de DC, Warner, Warner DC, esto, y que nosotros estábamos hablando casualmente de esto, de que la roca está jugando a que me falle, no tal vez definitivamente, sino por los próximos años, para asegurarse de que las películas placadan, y si ellos logran sacar otra, porque al final de cuentas estas películas cogen años, ellos lo que tienen es un periodo al 2024, o sea, ellos están biding it's time, antes de que Warner pase finalmente a su dueño final, que va a ser Universal, y Universal va a tener que soltar un billetón, entonces ellos necesitan que Mario pegue, entonces por eso es que están como doble, o sea, no solamente es decir que Mario está fuerte, sino que, que sean actores que la gente conoce, para que Mario esté más fuerte todavía, esto, ellos es una compra grande, de hecho lo que yo le he hablado a Jorge recientemente, es que siempre lo vemos de la perspectiva, de todo lo que ha cortado Warner, en preparación para hacerlo más pequeño, y lo más eficiente, para cuando lo absorba y Universal, más allá de eso. Ok, ahora mismo, si como dice Alicia, es un secreto a voces, para la gente que todavía necesita, contexto, nosotros tenemos la teoría, que está basada en rumor, pero este rumor tiene fundamentos, y es el hecho de que, primero que todo, que el que está moviendo todas las cosas, en realidad mismo en la publicidad, y posiblemente, no solo de Black Adam, sino de futuros proyectos, o sea, si la roca sale en las otras premieres, que van a venir de, porque primero las de DC, entonces ahí, eso es una parte, pues que puede cumplir esta teoría. No, pero es que ahorita mismo es él, o sea, porque es que cuando tú lo ves, o sea, no es que es un rumor rumoroso, como dice la gente, o sea, la roca no solo es el talento de Black Adam, o sea, cuando sale una película de Marvel, la competencia, los actores y eso, hacen su tour, normal, eso es parte de la promoción, pero, en medio de todo eso, después viene un periodo, donde también sale el mismo Kevin Feige, o en el caso de las películas de Sony, sale la despeluca de esa, ¿cómo es que se llama? Emi Pascal. Ok, sale Emi Pascal, y ellos salen hablando, porque si esto es parte de nuestra estrategia, no sé qué, porque ellos son los overseers del plan grande, ok, esta película no es sola, es parte de todo esto, el único que está dando la cara, por DC ahorita mismo, es la roca, porque la roca, no solo está promocionando su película, que finalmente se la permitieron hacer, él está promocionando el plan, porque el plan ahorita mismo, es lo que él está haciendo, y yo siento que en gran parte, es por la compra de Universal, porque sencillamente, Universal ha tenido muy buena experiencia con la roca, y aparte de esto es, de hecho la cara de la roca, está como en dos o tres atracciones, de los estudios, sí, ellos tienen muy buena relación con la roca, entonces al final de cuentas, tú manejas esto, tú estás escuchando, tú eres el campeón de la gente, y tú estás escuchando, lo que la gente pide, entonces, no podemos comprar antes del 2024, porque no se ha finalizado, la de AT&T, y sí que tú no puedes vender algo, que no es tuyo, o sea, imagínense eso, ya lo compró Discovery, y todavía no se ha sellado lo de AT&T, o sea, así son esos negocios, entonces el asunto es, estamos hasta el 2024, tira tu película, y a lo mejor tira otra película, están cazando, hasta Peacemaker, porque a Peacemaker, sí va a salir otra temporada, antes del 2024, porque sale, la esposa de James Gunn, sale en placada, o sea, porque es de que James Gunn, la roca, ustedes, sostengan la casa, o sea, cuiden DC, mientras ya yo entro y yo mando, o sea, Zaflafe es temporal, Zaflafe es el que estaba riendo, para vender la cosa bien, pero lo que yo le hablaba, a Jorge era que nosotros, no estamos viendo el lado de Universal, el lado de Universal, son cosas como, Mario tiene que pegar, es cosas como, estoy expandiendo en mi parque, con un área de Mario, y abrí la tienda primero, para que ustedes empiecen a volver locos, ahí pensé, ajá, cómprense teachers y vainas, aunque no hay nada de Mario, solamente te puedes tomar la foto, con la construcción, pero dale, viene la película, dale, la película estrena, cuando abre el parque, dale, es coincidencia, que coincidencia, porque ellos están tratando de, estamos hablando del parque de Hollywood, porque el de Japón, el de Japón ya abrió hace rato, el de Japón va a tener un año, cuando abra el de acá, pero, y que casualidad, que va a tener la, va a tener su celebración, de, que el parque tiene su año, de inauguración, entonces, al final de cuentas, ellos están moviendo Mario, porque es algo seguro, pero, pero a su vez, la apuesta es tan grande, que ellos ya terminaron, Jurassic, o sea, Jurassic World, terminó todo lo jurásico, es como que, a lo mejor, tira una película, pero muchos años, pero por ahora está muerto, y viene la última, Rápido y Furioso, eso era lo que mantenía, vivo a Universal, pero Universal está, tranquilo papito, que a finales del 2024, vienen Harry y DC, y Harry y DC, valen más que Rápido y Furioso, y vale más, lo único que están dejando es Minions, pero miren, todo lo demás, lo están cerrando a veces, están preparando, porque viene DC, esa es la teoría que tenemos aquí, entonces, al final de cuentas, es súper, súper, súper curioso, cómo se está alineando todo, o sea, es una combinación, o sea, tengo Mario, voy a tener DC, y voy a tener Harry Potter, que ya lo tengo en parque, ya lo tengo en todo, la gente lo asocia conmigo, pero ahora las películas van a ser mías, ya no va a ser que tengo que turnarme, con HBO Max, que las películas estén en pico, las películas, ya solo van a estar acá papá, se acabó el relajo, entonces, al final de cuentas, es todo esto, es un proceso bien interesante de ver, y es súper interesante ver sencillamente, eso que están confiando, en un proyecto que, a la roca decían que no, y es bien curioso, porque él mismo lo dice, a mí me dijeron que sí, hace un par de años, o sea, todos sabemos lo que pasó, le dijeron que sí, cuando ya era, van a comprar esta vaina, así que es lo que te dé la gana, y él no está, y él no se está guardando, y él no se está guardando, lo está diciendo, me dijeron que no, hasta que la administración cambió, o sea, lo que está diciendo, y él lo dijo, de que nos tomó seis años, convencer a estos dos grupos de personas, para poder tener la aparición, no, y él no lo dijo, no, no la aparición de Henry Cabil, el proyecto, me dijeron que no, por seis años, me dijeron que sí, porque los que me dijeron que no, ya no están, eso fue lo que dijo, él no está hablando de Cabil, él está hablando, no, la pregunta que le hicieron, la respuesta viene en base a eso, no, era el proyecto de él, lo de Cabil, es algo nuevo, y que eso se lo aprobaron reciente, pero lo que él está diciendo es, Black Adam, yo lo piché por años, y me dijeron que no, a mí Black Adam, me lo aprobó, porque ya no están, pero el que te lo aprobó, es un interín, te lo está probando, porque Universal, confía en que tú puedes hacer plata, porque al final de cuentas, hay que recordar, que Warner no es solamente IPs, Warner es una deuda, de 40 billones de dólares, exactamente, billones con B, el asunto es que al final de cuentas, así, Doctor Evil, billones, el asunto es ese, que al final de cuentas es, es que, dude, to your team, porque maybe your team, es lo que necesitamos, porque la roca, uno de los detalles que él tiene, es que él sí sabe lo que tiene, y él sabe que no tiene que ver al vecino, de hecho también lo dijo en entrevista, porque a él se lo preguntaron, es que, dude, entonces, ahora sí vas a copiar bien la estrategia de Marvel, y yo no tuve copia de Marvel, si esto es DC, esto es Superman, esto es Batman, o sea, yo no tengo nada que copiar al otro, tú te imaginas, que cuando finalmente, finalmente, se haga la premiere de The Flash, está la roca ahí, y alguien le pregunta, es que, ¿cómo tú influyes en The Flash? y simplemente la roca diga, it was me, que el que puso orden, el que quita a este pelado, ahora le da a SmackDown on your hands, yo no creo que, él puso orden con ese pelado, yo sencillamente siento, que a la película de The Flash, le quitaron poder, que es lo que, él lo estaba hablando con Héctor, de Viñetas Capaz, y mañana yo se lo decía, dude, el verdadero origen, el verdadero soft reboot, o como lo quieran llamar, del DC, yo es Black Adam, la película clave, el eje de todo, es Black Adam, no es The Flash, o sea, The Flash, tiene que ser una película, que podía ser desechable, tiene que ser una película, que con todo, que ha costado 200 millones, porque Ramírez hizo, lo que dio la garantía, es una película, que si un día sale, que el imbécil, ese se mató a alguien, se archiva, y se bota, y se destruye, normal, entonces, le quitaron peso, y el peso, está en esta, eso fue lo que hizo la roca, no fue que la roca convenció, al pendejo ese de, tú no eres Jesucristo, y pórtate bien, no, sencillamente, esa película, ya se puede votar, o sea, pierdes 200 millones de dólares, pero, mucho, es peor, desperder la imagen, o sea, al final de cuentas, lo que yo te digo, el personaje más brillante, de las películas, series, etcétera, multiverso, y todo, superhéroes, es McMurdo, porque lo dijo, al final de cuentas, es la corte de la opinión pública, o sea, qué importa cuán cool sea la película, si es Ramírez, mata a alguien, o hace algo más grande, para qué, o sea, más, nunca te van a ver en serio, o sea, tú lanzaste la película del loco, que mató a alguien, entonces, al final de cuentas, todo Warner dijo, menos Satsang, la película se archiva, o sea, es una película que tú tienes que estar listo, para no lanzarla, entonces, sencillamente, lo que ellos hicieron, fue quitarle peso, por eso que tú ves que, no es, ahora, esa escena de Superman, esa escena la filmaron no hace mucho, esa escena de Superman, no es que la filmaron hace años, esto, cuando se filmó realmente Black Adam, eso de que sale la señora James Gunn, Hardcore, eso también es reciente, o sea, eso todo es el reajuste de, aquí es donde te vamos a decir, hacia dónde va la vaina, porque Flash, es un nice to have, es una película que nos costó 200 millones, y vota 200 millones, no es fácil para nadie, es una película que puede hacer dinero, porque está buena, pero, yo no puedo controlar, o sea, es una persona que tiene problemas, que ha hecho cosas, que siguen saliendo cosas, o sea, por el amor de Dios, gran parte de los asesinos en serie, cuando los agarran, ya habían matado hace cinco años, o sea, literalmente, en el sótano de Ramiller, ahorita mismo pueden estar los 17, que mató a dama, o sea, no, es para que te hagas una idea, porque es así, o sea, John Wayne Gacy, lo agarraron por el olor, o sea, esos cuerpos no estaban frescos, o sea, los treinta y pico de chiquillos, que él tenía en el sótano, no estaban frescos, olían, o sea, eso ya te da una semblanza, o sea, tú no puedes confiar sencillamente, que porque el man ahora está disca en rehab, que no salgan esqueletos del closet, entonces, sencillamente, la apuesta es, placada, o sea, placada, Superman es donde está saliendo Amanda Waller, está saliendo hardcore, está saliendo Superman, y quién sabe qué más, porque a lo mejor hay algo, que no le llamó la atención, a los que están viendo, porque vimos a Cable, y más nadie nos importa, pero, espérate, que lo comiencen a ver la gente, que analiza películas, y probablemente, ahí sale todo, y hasta tú puedes decir, qué coño, espera que la vea la gente, que de verdad, o sea, y ahí te va a decir, Rockstar, Screen Crush, Heavy Spoilers, que hacen uno, dos, hacen el video, cuando sale la película, y hacen de nuevo el video, cuando salió la película, en digital, Canadian Lab, que la ve a una cuarta parte, de la velocidad, para ver el más mismo detalle, o sea, al final de cuentas, no, y hay por todos lados del mundo, gente que la va a superanalizar, entonces, porque la gente, que la ha visto, o sea, ya, o sea, los incandiló Kabil, o sea, la divinidad de Kabil, fue todo, y no han dicho más nada, porque lo de Hardcore, fue porque, el esposo lo puso, el esposo fue, que mi esposa, está en la película, y por ende, Peacemaker, wow, Peacemaker es canon, o sea, ya, o sea, yo solamente, yo participé en un live, con nuestra amiga Yara Wayne, sobre, qué es lo que significa, el futuro de Black Panther, ahora es Yara Wayne Targaryen, nuestra amiga Yara, nuestra amiga Yara, y, 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 hay que decirlo, man, el, según, y lo dije, o sea, el universo de DC, antes, pre Black Adam, estaba tan al garete, no solo, en lo que pasa con los actores, sino en la misma continuidad, porque, es un universo donde, a diferencia de Marvel, donde todo está naciendo, excepto ahora en la fase 4, que como ya todo está establecido, lo único que están apareciendo ahora son, extradimensiones de bolsillos, que tienen 4,000 años de existir, como en Miss Marvel, acá es, todos los villanos existen, menos los superhéroes, tú estás viendo los orígenes de los superhéroes, pero ya todos existen, porque según, Batman no vimos el origen, Batman llevaba 20 años, Batman estaba peleando con alguien, exacto, y según Peacemaker, ya existe hasta el batiduende, así que, y de hecho, yo siento que la teoría esa, que estaba online hace años, de que, eh, el, Robin que mató, el Joker, que es el que está, la, la armadura, así, en la base cueva, que dice que con el graffiti, que jokes on you, que ese, es Jason Todd, solo que Jason Todd, en vez de volverse, Red Hood y eso, es el Guasón, porque, o sea, cuando tú ves, o sea, yo sé que Jared Leto come años, y tiene 50 años, y whatever, pero, coño, el Joker, como se ve en esa película, no se ve como que es un Joker, que lleva años peleando, se ve como que es un nuevo Joker, y que hubo otro Joker, entonces, a ese punto, a lo que yo te voy, es que, o sea, ya Batman, lo que pasa es que Batman se echó a todos los villanos, o sea, todos los villanos ya existieron, pero no existaban a una superhéroe, porque, este Batman mata, o sea, Batman los fue matando, o sea, los, los pocos que se salvaron, son los que quedaron presos, para que entonces, Amanda Waller los mate, en el Suicide Squad, exactamente, so, eh wey, volviendo a lo que inició totalmente, en este bloque, que nos fuimos por la tarde, perdonen, a la man de Bayonetta, le querían pagar solo 4 mil dólares, por hacer todo el doblaje del juego, y vale chiste, exacto, la pregunta es, normalmente, cuánto es el salario de un voice actor, no solo de videojuegos, porque tenemos casos como Tara Strong, Egy Daily, que ellas son, ella, y te pongo esos dos casos, porque Tara Strong sabemos, y hemos hablado de ella varias veces en el podcast, ella, ha sido la voz de Raven, en las dos versiones de Teen Titans, ha sido la voz de, si no me equivoco, Burbuja, en La Chica Superpoderosa, y ella también fue una voz, no me acuerdo si fue, no me acuerdo si fue la Angélica, o si era Carlitos, en Rugrats, y Gigi Daily es otra, que también fue Chica Superpoderosa, era la voz de Bellota, y también era la voz de Tommy Pickles, en Rugrats, y es que lo que pasa, y es algo que, la gente a veces olvida, es que, ok, ser actor en general, ya sea de voz, o ser actor, o sea, que te ve en la cara, tú sales en la pantalla, independientemente del tipo de actor que tú seas, eso no tiene un tarifario, así tiempo de, cuando otro tipo de cosas, pues que por ejemplo, que me limpien el techo, cuesta decir 200 dólares, y eso es un PI, y yo puedo pagar aquí, o puedo pagar acá, y quien me da promoción, que son PIBs definidos, pues, no, o sea, ser un actor, si tú vas a trabajar como actor, en algo nuevo, alguien se creó una serie animada, alguien se creó una serie de televisión, que nadie conoce, la primera vez, no sé qué, a ti te van a pagar nada, a menos, que sea, que yo le estoy apostando tanto al proyecto, porque alguien en el estudio, yo soy productora, digamos, y yo leí el guión, y yo sé que lo que yo tengo es oro, entonces yo probablemente diga, dije no, yo quiero un actor de calibre, y al actor de calibre le tienes que pagar lo que vale, o sea, es como por ejemplo decir, el bendito y dichoso Chris Pratt, si yo lo quiero a él en mi serie, no le voy a pagar lo que le pudieron pagar en Parks and Recreation, o peor aún, vayamos más atrás, vayamos a donde yo lo conocí, Everwood, yo te aseguro que a él por temporada de Everwood, si le pagaron 20 mil dólares fue mucho, porque no era nadie, ahí el que valía era el otro, el pelado, el que era Efra, el que después se perdió, el que es ahora productor de series, ajá, el que salía en Small Soldiers, ajá, ese, era el único que era famoso en esa serie, es igual que en esa serie también, la que era la novia, que es la que sale como, la sobrina, Slash después novia, Slash después eliminada completamente, de este Capitán América, la que después se vuelve mala, Falcon and Winter Soldier, ella era el interés romántico, Emily Van Kahn tampoco era nadie, Emily Van Kahn la carrera, se la disparó Revenge, ella en Everwood, era el Love Interest y eso, y la empezó a impulsar, pero ella lo que la puso, que todo el mundo sabe quién es ella, fue la serie Revenge, ella no sale también en el séptimo cielo, como la estoy confundiendo, no, ella era en Everwood, ella era la novia del mal, o sea, literalmente, la trama de esa serie, era que el pelado le gustaba a ella, y que él era amigo del hermano, el hermano era Chris Pratt, cuando era gordo, ajá, el asunto es que, al final de cuentas, funciona así, pues, esto, si tú no has tenido tu Big Break, ajá, a ti te van a pagar PINs, o sea, lastimosamente, es así, o sea, no es un trabajo que esté regulado, ajá, esto, ya después de ahí, que por eso fue que te puse el caso de, eh, Tara Strong, y de, y de Eli, también casos como Rob Palsen, que ellos no solo son voces en videojuegos, ellos son voces también, personas de series animadas, muchas de esas series animadas, han sido de múltiples temporadas, y múltiples, ah, no, es que por eso te digo, porque es que lo que te voy, es a lo siguiente, que es algo que mucha gente, no lo recuerda, porque, casualmente, o sea, yo jugué Bayonetta 1, cuando salió, ese fue mi juego sacrílego, de Semana Santa, ese año, acabadito de salir, yo toda la Semana Santa, juego un juego, que esa no es la época para jugarlo, casualidad de la vida, el asunto es que Bayonetta, es lo que es, es como, en equivalente a cine, es como si fuera un juego de culto, Bayonetta, cuando salió, no pegó tanto, el trascendió, fue después, porque él era como, God of War, con una chica, que pelea sexy, que pelea con el pelo, el juego, fue trascendiendo, con el tiempo, o sea, más gente lo fue jugando, la gente lo descubrió, el personaje está hasta en la sopa, el personaje sale en Smash, el personaje se volvió parte, de nuestra cultura popular, o sea, es como si Dante fuera una chica, o sea, tiene una combinación de cosas, el personaje trascendió, cuando ya te empezaron a decir, que la ropa es el cabello, no, eso lo dicen desde el primero, o sea, la ropa es el cabello, la mecánica de combos, o sea, el juego es espectacular, el juego es súper espectacular, la historia es espectacular, el ambiente, los personajes, o sea, el juego es cool, lo único que te cae mal, son los friquines arcángeles, y dioses, y vainas que tiene, que son insoportables, pero, en realidad, el juego está muy bien hecho, pero el juego, fue de esos juegos, que no pega en su momento, de hecho, el juego no iba a tener secuela, pero Nintendo lo compró, que por eso es que la secuela, viene a salir en Switch, mira tú, o sea, un juego que uno jugó en Playstation, trajo en Xbox, quieres la secuela, tienes que comprar un Switch, o sea, eso ni es, pero el problema fue ese, o sea, Bayonetta no le fue bien, por eso es que a Saman, le pagaron 4000 dólares, la primera vez, el problema es que, un juego de Bayonetta ahora, no es lo que era un juego de Bayonetta, cualquier cantidad de gente, lo está esperando, la gente hace cosplay de Bayonetta, la gente tiene figuras cariñadas, cariñadas de Bayonetta, o sea, entonces obviamente, ahí es donde tú lo ves, es lo mismo que, lo mismo pasó con Stranger Things, o sea, si tú buscas, lo que le pagaron a Finn Wolfhard, por la primera temporada de Stranger Things, tú te quedas y te quedas y te quedas y te quedas, pero Finn Wolfhard no era nadie, y Stranger Things no era nada, así se comienza, ahora por temporales, es lo mismo que Friends, las primeras temporadas, por eso esos manes no le pagaban nada, las últimas temporadas, eran un millón por episodio cada uno, por eso fue que la tuvieron que acabar, o sea, no fue que la acabaron, porque dijeron que ya no tenemos más historia que contar con estos manes, no, la acabaron porque no les quedaba de otra, no la podían, se les volvió muy cara, 22 episodios, ellos eran 6, sin contar los otros gastos, la serie se volvió incosteable, o sea, se volvió tan cara como una película de Hollywood, entonces al final fue ahí, que no, acaben esa vaina, acaben esa vaina, y es lo mismo que pasó con Seinfeld, Seinfeld no la acabaron, porque ya la gente no quiere ver un show sobre nada, no, Seinfeld la tuvieron que acabar, porque ya también estaban cobrando un millón por episodio, o sea, es impagable, tú no puedes pagarle, a esa gente, un millón de dólares por episodio, para los que no saben, el ruido es que estamos bajo la lluvia, está cayendo, o por allá voy a hablar, de hecho a mí me da risa, porque hoy en las noticias, me sale, dizque, por primera vez en esta temporada de huracanes, dos días en las que el Caribe está claro, entonces tú veías el mapa ese meteorológico, celeste, que nos estamos inundando, Panamá desafía la meteorología, pero el asunto puede ser, que al final de cuentas, no es lo mismo cuando tú empiezas, que cuando tú avanzas, y es lo mismo que el tarifario, se ha hecho a mí medio risa, porque hubo un escándalo bien grande, también con Chris Pratt, o sea, es el hombre escándalo, que era por eso, de que en Jurassic World, la primera, a él le pagaron muchísimo más, que a esta, a Bryce Dallas Howard, a Bryce Dallas Howard, yo iba a decir, pelirroja y a Ron Howard, esto, es que lo es, es lo que es, yo describo a la gente, más que recortar los nombres, la vaina es que, al final de cuentas, hubo algo que este Chris Pratt, de hecho, cuando ellos negociaron, la última película, él negoció por los dos, porque él no le pareció, pero hay una verdad de apoyo, que todos lo sabemos, para cuando salió la primera, ella no tenía el star power, que tiene ahora, exactamente, o sea, ella no valía lo mismo, que Chris Pratt, o sea, no es porque él sea hombre, ella sea mujer, o sea, él ya era famoso, ella la puso en el mapa, esa película, y después que le dieron play, a dirigir a Mandalorian, exacto, porque ella estaba en su camino, ella ya tenía su trayectoria, pero en realidad, no era una trayectoria tan grande, como ella estaba teniendo, en el mapa esa película, ella se había desaparecido, y ya Chris Pratt, digamos que Jurassic World, fue su comeback, ajá, porque ella sí había hecho, un buen par de cosas, como la aldea, pero ella se mandó a perder, casualmente, después de la aldea, y empezó a hacer cosas, más como de producción, y dirección, si es que ella le ha seguido, los pasos al papá, porque el papá fue igual, el papá fue actor, empezó como un niño actor, porque él era bien joven, en Happy Days, era un pelado, no tendría más de unos 22, 23 años, porque se veía bien chiquillo, el viejo era el otro, Enric Winkler, Dafont, ese man nunca fue joven, yo creo, pero no, el asunto es ese, que ella se fue más, como el papá, por el lado técnico, y por la parte de estar detrás, o sea, dirigir, producir, actuar y escribir, pero el asunto es que, en el caso de Bryce Dallas Howard, ella le pagaron menos, era porque él ya era famoso, o sea, si hay injusticia en Hollywood, que a veces el actor, hombre le paga más, pero también es eso, o sea, por lo menos, cuando las primeras películas del MSU, obviamente, RDJ, ya era RDJ, a él le pagaron más que decir, un Star Wars Johan, con el primer Roddy, el primer Roddy, que fue por eso que lo cambiaron, porque era el que estaba cobrando menos, en comparación con todos los demás, pero, en la primera Aeroman, Robert Downey Jr. ya era Robert Downey Jr., ya era Robert Downey Jr., ya era Robert Downey Jr., a ellos los castearon, porque eran reconocibles, ajá, el único que era semi reconocible, pero que todavía no estaba al nivel, de los otros tres del elenco, era este man, que era, que fue el primer Roddy, en la primera Iron Man, que fue por eso, fue que lo cambiaron a Don Cheadle, no, es que es por eso, o sea, es un proceso, o sea, al final de cuentas, es lo mismo que en fútbol, o sea, a un Messi no le pagan lo mismo, de lo que le pagan a un jugador, en un equipo, tal vez de segunda división, tercera división, en Kuala Lumpur, o sea, ¿o qué te gusta ese país? Singapur es el país, es lo mismo que decir acá, en un país pequeño como el nuestro, o sea, al mejor jugador, al jugador mejor pagado, del mejor equipo de acá, digamos, plaza o algo así, no se compara a lo que le pagan a un Cristiano Ronaldo, porque, o sea, es mejor jugador, más rankeado, ha hecho ganar equipos de calibre mundial, o sea, al final de cuentas, en todo es jerarquía, o sea, si tú trasciendes de cierto nivel, y tu performance es altísimo, y tú generas dinero, vas a ganar más, porque al final de cuentas, todo es un negocio, de hecho, literalmente, o sea, la escuela presta la atención a contabilidad y finanzas, porque honestamente, es lo más útil de la vida, es un poquito boring a veces y eso, pero, es lo más útil de la vida, porque al final de cuentas, todo eso, o sea, ¿por qué Chris Pratt le pagan? Porque coño, lo pones en una película y vende, ¿por qué es todos los personajes animados? Porque repito, lo pones en una película y vende, con todas sus controversias, él vende, él jala gente, no, pero él después se retractó de todo, dice que no, mi iglesia sí ama a la comunidad LGBT, pero si yo no soy religioso, yo voy a misa una vez al clustro, man, el man, retractó todo, o sea, el man, retractó todo, o sea, el man dice que no, ya, todos los por los que usted me odiaba, no, qué es lo que quieren que sea, quieren que sea pelirrobo, metiño, o sea, no, ahora venimos, cinco minutos más tarde, y volvimos, volvimos, tercer bloqueo de la de Hotel Geek, para el momento, esta grabación apenas es, en lo que vamos, en la cuenta regresiva de Black Adam, apenas es lunes, y pasaron como tres noticias, así que, boom, una, tres, otra, que boom, 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 so, la primera es que, bueno, el momento que estamos haciendo esta grabación, parece que, en medio de la saga de S.R.A. Miller, él ya en una de las Cortes Supremas de Vermont, donde está, al fin se presentó para uno de los casos, perdón, lo estaban buscando, que es el de, el incidente en donde robó alcohol, se hallanó una casa, y robó alcohol, parece que entonces, en ese caso se presentó, él y sus abogados, y todo el mundo, se están declarando, inocentes, however, si en el caso tal, de que el juicio se proceda, y en el juicio ya lo encuentran culpable, él estaría habiendo, 26 años de cárcel, estaría encarcelado por 26 años, es toda una vida, y eso, y ese es todavía el, el juicio, y ese todavía es que uno, el juicio leve, hay que ver, qué pasa cuando ya agarren, todos los otros incidentes, en los que el man ha estado metido, y, se evalúe, qué va a pasar con todos esos vivientes, entonces, va a ser acumulado, o qué, o si va a ser más de un juicio, ahí lo van a ir encuiciando, por las diferentes cosas, porque no están relacionadas, así como que tú puedas, dizque, mira, y lo hizo en diferentes estados, o sea, que al final de cuentas, no es una cosa, así como, que hubiera sido, dizque, hizo las cosas simultáneamente, sino que, o sea, van a ser diferentes juicios, en donde sí decidan, o sea, que sí proceda, llegue hasta ese punto, pero en realidad, lo que pasa es que, o sea, en el sistema, como quien dice, el penal acusatorio, y todo eso, funciona que, o sea, aquí se te mete una droga en tu casa, pero tú no tienes que, actualmente, acusar, o sea, si tú no lo acusas, no pasa mayor, es que por eso, de hecho, en lo que comentábamos, la miniserie esta, donde sale McKenna Grace, que se llama, Un amigo de la familia, todas las series, se trata de eso, el man se lleva a la niña, la lleva secuestrada, porque ella es menor, o sea, ella se fue con gusto, pero, porque el man, le hizo como lo que, se dice que hizo Ramírez, con algunas muchachas, que es que, fue grooming, le fue metiendo, la niña creía, en los extraterrestres, entonces, él le puso algo así, como que viene una invasión, y viene el fin del mundo, y que entonces, ellos son como los chosen one, y que para salvar a la humanidad, ella tiene que tener, un hijo con su macho designado, y el macho designado, que casualidad, que es el vecino, o sea, el man que la secuestró, es el macho designado, o sea, el man le lavó el cerebro, y se la llevó, pero, es una menor, o sea, que en realidad, los papás, son los que pueden decir, que este man secuestró a mi hija, o sea, porque, inclusive, o sea, cuando les hacen ese tipo de grooming, la persona que se llevaron, nunca va a decir que se la llevaron, el asunto, es que, lo que da rabia a la serie, es que viene la esposa, del tipo que secuestra a la niña, se la llevó por un mes, y se la pasa tratando, de lavar el cerebro a los papás, dice, pero, nosotros éramos amigos, digan que ustedes, le dieron permiso, que se la llevara, no, no lo acusen, porque obviamente, si los papás dicen, dice, no, en verdad, es que, Chuso, es que nosotros pensamos, que se la llevaba dos semanas, y se la llevó un mes, pero en verdad, si tenía permiso, y todo eso, no pasa nada, y ya deja ese secuestro, y todo esto, llega el feito, y es súper curioso, y es lo mismo, que pasa con todo lo que hizo él, o sea, si la persona no presenta cargos, es como si no hubiera pasado, o sea, obviamente, hay crímenes, matan a alguien, en tu casito, y tú puedes decir, es que yo no quiero presentar, no, ahí sí no aplica, o sea, está el cadáver, y ahí sí va a empezar todo, independientemente, o sea, si pasa como el caso de la escalera, o sea, mi esposa se cayó, no investiguen, pero, la tipa, estaba como si se la hubiera comido, un león, adentro de un transformer, en una pelea, contra Ionicron, o sea, la tipa estaba destruida, o sea, si tú te caes de la escalera, no quedes así, o sea, literalmente, es como si lo hubieran agarrado, con un rastrillo, entonces, obviamente, aunque el man decía, no, mi esposa se cayó por las escaleras, a lo que tú dices, es un accidente, y no pasó nada, igualmente, ahí sí, he hecho una muy buena en mi serie de HBO, si no lo han visto, esto, pero, el punto al que llevamos es a ese, o sea, que, de las muchas cosas que hizo S. Ramírez, hay muchas cosas, de las que no presentaron cargos, pero, en esta en particular, sí, porque, es como una violación de tu privacidad, que alguien se mete en tu casa, y te robe tu cosa, o sea, independientemente de lo que sea, o sea, independientemente de que, te robe un Martinelli, o sea, nada más que puede que sea, hasta falso, ya me enteré, recientemente que lo falsifican, esto, pero, el asunto es, que, es el hecho de que alguien, sin tu permiso, se haya metido en tu propiedad, ese es el delito, o sea, el delito no es tanto el licor, que se robó, el delito que se metió en la casa, se metió en una casa, y mientras estaba la gente, o sea, pero mira, en esta semana, casualmente antes que, vi la noticia, parece que pasó durante el fin de semana, vi la noticia, sí, me salió en el, en el Twitter, de la misma Twitter, de la ruta del, y casualmente lo vi antes, que saliera lo de Ramírez, ok, so, en Twitch, ahí está, ahí está, existe esta muchacha, que, hace live streams, ella se lee, el nombre que ella usa, el handle name, el avatar, whatever, se llama es que, Amuranta, la man se llama es que, Caitlyn Siragusa, nada así, la cosa es que la man, es una de las que, a punta de Twitch, la man ha generado, poco billete, ok, y en todas las controversias, que han estado recientes, sobre lo del hot top, sobre que, Twitch ha vuelto, más sexual que otra vaina, o sea, ella ha estado en el centro, de toda esta vaina, porque obviamente, es de tantas, de todas estas tipas, que hacen sus videos, de hot top, de bikini, con el micrófono, y toda esa ponchera, que resulta, que en medio de sus live streams, ayer, porque ella está, es súper chistoso, o sea, como, o sea, tú estás todo justificando, que tú estás viendo, básicamente, un monifance, en Twitch, no, o sea, yo te estoy describiendo, lo que la man hace, sí, porque sale en tu feed, porque tú la hacías, o sea, no, la noticia me salió, en el, en Twitter, la noticia, lo que le pasó a ella, eso es lo que te estoy diciendo, la noticia, lo que le pasó a ella, es lo que me salió en el Twitter, ah, ok, la cosa es que, ella parece, que ella sí hace, también esta vaina de, el 24 hour Twitch, o sea, que se hace su stream, de 24 horas, y van así, la cosa que, en medio de uno de esos, del live, ¿se le metió alguien en la casa, y le hizo algo? No, la man tenía, o sea, como la man tenía, de la man, es que, es un cuerpo, el paso y vaina, la man siempre hacía videos, todos sugerentes y cosas, pero entonces, nunca, la man había dicho, de hecho, todas las redes, Google decía, Google siempre decía, que la man, no estaba casada, que la man estaba soltera, en medio del live stream, la llama el esposo, el esposo, y la man pone el audio, el esposo, le empieza a amenazar, y le empieza a decir, entonces, que me voy a llevar, me voy a, meterme a la casa, me voy a matar, me voy a matar tus perros, y no sé qué, y la única razón, por la que, la que tú tienes que, todavía tienes que decir, que tú no estás casada conmigo, es porque tú eres la que está generando, el billete, con tu cuerpazo, y con toda esa vaina, tú nada más sirves para, o sea, le dijo toda esa vaina, en el live stream, y ella estaba en el live stream, que se hizo público, se hizo público, parece que ella, después que cerró esa llamada, la man, entonces sí mostró el video, de que el man, siempre le ha mandado, de que varios mensajes, diciendo, que la man, no sirve por carajo, y de toda esa vaina, y de hecho, la man hasta mostró, que, él ya se le ha metido, a la casa anteriormente, digo, pero si están casados, no viva con ella, es que no están viviendo juntos, esa es la cosa, o sea, los manes están, legally married, tú eres bien malo, echando cuenta, o sea, lo que pasa es que los manes están, impresionante, los manes están legalmente casados, pero como él, en vez de ser un esposo, la tiene como que, como el pimp, él le dice, que yo no puedo salir en tus videos, porque yo no puedo salir, yo no puedo salir en la casa, eso es muy común, y no es lo único, de hecho, localmente, se ve que hay, hay celebridades en Twitch, internet, en general acá local, que son así, que son personas que tienen, su relación, o tienen hijos, casados, noviazgos, o whatever, pero que tú solo ves a la tipa, porque usualmente, los siguen chiquillos, y entonces, en realidad, muchas veces, no es que están ocultando la relación, es como para mantener la ilusión, para los chiquillos, que obviamente, muchas veces son, estas muchachas, muy simpáticas, adultas, que no tienen la más mínima intención, de tener nada, con un chiquillo de 12 años, a menos que sea, el sobrino, o algo así, o sea, nada que ver, pero, así es el business, o sea, en este negocio, del entretenimiento, la mitad de la gente, que está metida en Twitch, son chiquillos, que están en medio de la pubertad, y les intriga, pues, exactamente, entonces, al final de cuentas, muchas muchachas, para mantener su carrera, ocultan eso, porque, es chistoso, porque de hecho, era lo que yo siempre te contaba, del chiste de mi tía, la de los pies, ajá, ok, yo tengo, Alice tiene una tía que tiene, tú echas el cuento, ok, lo que pasa es lo siguiente, yo tengo una tía, que hace muchos años, mis primos tenían de mascota, patos, ajá, entonces, ellos tenían una alberca, de patos, con los años, ustedes saben que, las aves no duran tanto, excepto algunas, pues, entonces, ya no hay patos, pero había quedado la tía, y la volvieron como un jacuzzi exterior, entonces, cuando hace el día bonito, mi tía se mete en su jacuzzi, normal, o sea, bien por ella, que bueno que está disfrutando su retiro, el asunto, es que la señora, no se toma fotos de ella, que bonita, con los sombreros, no sé qué, se toma fotos de los pies, o sea, su Instagram, fue como hecho para Quentin Tarantino, o para el man este, el de House of the Dragon, o sea, la cuenta de mi tía, son pies, entonces, yo le llamo la tía de los pies, porque, todas sus fotos son de pies, pero me da súper risa, porque es que, el área del jacuzzi, le quedó súper bonita, o sea, si bien zen, así tiempo de la casa, el señor Miyagi, ajá, pero ella no sube fotos de eso, sube fotos de los pies, entonces, es la tía de los pies, pero sí, pero eso fue lo que salió, o sea, me salió esa noticia en el Twitter, y después de los cinco minutos, me salió la noticia de Erra Miller, o sea, y hay que un dato curioso como, pero como les digo, o sea, es algo súper común, pero a lo que les mencionaba, mi tía de los pies, mi tía de los pies, hace muchos años, cuando Ricky Martin salió del clóset, mi tía, es una de las fans más grandes, de Ricky Martin, y la reacción mía, y de mis primos, y todo fue, es que, chuzo tía, qué lástima, usted está enamorado de un gay, o sea, no lleva ni chance, mi tía, es que yo nunca llevé chance con él, sí que a mí no me importa que sea gay, o sea, la realidad, yo estoy casada con su tío, y yo nunca voy a estar con Ricky Martin, o sea, siempre fue una fantasía, claro, entonces, mi fantasía es lo que, porque es igual, o sea, y entonces es lo mismo que pasa aquí, o sea, muchas artistas, que gran parte de lo que les hace presentadoras populares, Alana Pierce, y todas estas mujeres, son presentadoras por su físico, o sea, no es porque sean las mejores necesariamente lo que hacen, o sea, un gran scope, es que el 90% de los que lo ven son muchachitos, que están pasando por la pubertad, y les gusta ver a la mujer, simpática, entonces, muchas de ellas son casadas y con hijos, y una, la ilusión, de hecho, a mí me da risa, cómo cubren cuando tienen bebés, que no lo ponen tan como el titular, y entonces tú le ves los hijos en la cuenta de otro, porque, que es todo lo contrario, a cuando es el presentador hombre, que el presentador hombre, le gusta mostrar la mujer y los hijos, porque, al presentador hombre, tú sí lo buscas, porque, hey, tú juegas, y a mí me interesa lo que tú juegas, y los sigue un público más adulto, es como Greg Miller, o sea, Greg Miller, todo es, desde que tuvo a Benjamin con la esposa, es, mi hijo esto, mi hijo lo otro, tengo a mi hijo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque, ninguno de nosotras, nosotros nos gusta ver la vida de él, nos gusta ver cómo ha crecido, recientemente mostraron el estudio, y todos estamos, y que Dios mío, vivías en un apartamento súper pequeño, con tu mejor amigo, cuando trabajabas para IGN, y ya mira hasta dónde has llegado, porque te independizaste, y uno se alegra por él, y él comparte esa vida, mientras que las presentadoras mujeres, dicen, oculta al bebé, es mi sobrino, porque la siguen puro chiquillo, y me sorprende esa vaina, que no pueden ser como mi tía, de los pies, que yo nunca voy a estar con esta man, y es curioso, porque mira, por lo menos el caso de este man, que por el tipo, con el que supuestamente está casada, que amenazó y todo, prácticamente este man, se está viviendo, de la fortuna que ella está haciendo, en su live stream, hay otras presentadoras, que si ellas han hecho el live stream, de su propia boda, y vaina, los esposos salen, es que depende, de quién es tu audiencia, es que depende mucho, de lo que, el tipo de cosas, que tú sigas, o sea, por lo menos en mi caso, a mí me gusta seguir mucho, familias con niños pequeños, porque te dan tips, y te sirve para los sobrinos, te sirve para el futuro, te sirve para muchas cosas, y entonces tú ves, y que, cómo es viajar con niños, de hecho, cuando nosotros hicimos el viaje en familia, que iba mi sobrino, tenía seis años, nosotros sabíamos en Disney, dónde tú pides agua, dónde está el salón con aire acondicionado, y todo eso, por seguir esas cuentas, entonces, en ese tipo de casos, tú no es que lo ves, porque la gente sea guapa, tú lo ves, porque te está dando un servicio, que es lo mismo, cuando tú ves una cuenta, porque tú quieres, que te hablen del anime, que a ti más te gusta, y ahí está gente, yo sigo una cuenta, en YouTube, que habla de One Piece, y saca unas teorías, que yo ni de ahí, vi lo que está viendo ese man, y varias veces la pega, y me encanta verlo, se llama Anime Horror, y al final de cuentas, ni sale él, o sea, él se creó este personaje animado, como Alex Majors, y muchos otros youtubers, que se crean un personaje, que realmente tú nunca le ves la cara, pero a mí me gustan las teorías, que tiene pues, entonces tú lo sigues por eso, o si no, o ponte otro, caso de gente, que si se le ve la cara, como el caso de Team Tracker, o de Ordinary Adventure, que son personas, que son personas, muy corrientes, no ganan, ni ni de gracia, tú no lo ves, porque sean bonitos, tú no lo ves, porque viven en la ciudad, donde está el parque, y como les decíamos, o sea, esto es primero que todo, que los parques, como Disney y Universal, Six Flags, y todos esos son lugares, donde uno quiere ir, y si a ti te gusta, y has tenido gracias, de la oportunidad de ir, cuando no estás allá, quisieras estar allá, que es algo que contó, que Vince Smith, inclusive de la hija, una hora, de alguien que vive en California, caminando en Disneylandia, como para mostrar, lo lleno que estaba el parque, y era porque tú te sientas, como si estuvieras ahí, viendo a alguien caminar por ahí, y estuvimos hace dos semanas, pero a uno le gusta, pero a lo que yo me refiero, es yo no veo los videos, de estos influencers de Disney, y que visitan mucho Disney, creadores de contenido de Disney, por bonitos, feos, o no sé qué, yo los veo, porque ellos, pueden ir a Disney, más seguido que yo, y me pueden mostrar, cómo está el parque cada semana, porque ellos pueden ir cada semana, porque viven en esa ciudad, y yo no, o sea, o me dan tips de viaje, y todo eso, o sea, lo que yo me refiero, es que tú diferentes cosas, las ves por diferentes motivos, pero o sea, el tuit se volvió, lo que se volvió, porque por algún largo periodo de tiempo, un alto porcentaje del público, que entra a ver los videos, son adolescentes, y es una parte de la vida, de que ellos quieren ver muchachas simpáticas, y que más, una muchacha simpática, que se está tomando un baño, en una tina, llena de espuma, y con poca ropa, mientras le habla de videojuegos, aunque tal vez sepa o no sepa, o sea, y es porque es un flux de la vida, entonces, a lo que yo me refiero, es a lo que me llama la atención, es el proceso, de cómo algunas personas, pueden mantener la ilusión, bajo el hecho de, veo a alguien bonito, y nunca lo veo como, o sea, yo sé que yo no tengo posibilidad, con esta persona, de hecho, probablemente nunca la voy a ver, en persona en mi vida, sí que en realidad, su vida personal, que esté casado o no, whatever, me vale muy poco, porque en realidad, nunca va a ser, versus otras personas, que tú tienes que, que esa persona tiene que ocultar su vida, porque tú la dejas de seguir, porque, tú en verdad pensabas, que llevaba chance, y digo, ha pasado, o sea, Jason Momoa, veía el show de Bill Cosby, diciendo, yo me quiero tirar a la hija mayor, y estuvo casado, casi 20 años, con la hija mayor, o sea, pasa, o sea, no es que sea un imposible, pero, o sea, por cada Jason Momoa, hay 10 mil personas, hay millones de personas, que también les gusta a Denise Octavol, que nunca las vieron, en persona, o sea, sí que lo más probable, es que sí, o sea, todas esas personas, que tú admiras probablemente, ni chance de, es Enric Avil, o sea, si todas las mujeres, que consideramos que Enric Avil, está guapo, llevamos chance con él, entonces, al final de cuentas, Enric Avil se puede casar, y tú lo sigues viendo, o sea, me llama la atención, es desde el perfil psicológico, eso de que, como hay personas, que sí, pueden ser lo suficientemente, grande, como para decir, a mí no me importa, si Enric Avil se casó, porque igual, él nunca me, nunca lo voy a ver, así que para mí, lo sigo lujuriando igual, versus, no, ya, ya se casó, sí que Enric Avil, ya está feo, ya vale shit. Y, ahora que acabas de mencionar, a Enric Avil, esa es la tercera noticia, que pasó hoy, inicia la semana, y es que, aparentemente, en medio de la buena recepción, que ha estado teniendo, placada, todavía, todavía no la hemos visto, lo más probable, dependiendo de cómo se edite el podcast, al final del episodio, tengamos nuestro review de Black Adam, dependiendo de cómo se edite el podcast. En realidad, lo ideal, sería tirar este primero, y entonces, ya después, vemos Black Adam, y tiramos uno, edición Black Adam, donde podemos hacer la evaluación, de cuáles de nuestras teorías, van más o menos, por dónde es, qué nos pareció la película, qué posibilidades opinamos, del Rockbirds, porque, o sea, ya vamos a tener, porque, es que vale como bestia, que tiremos, bueno, que ya nosotros tiramos una expectativa, pero que estemos tirando especulación, con luego, dizque, la mitad es, ya sabemos, listo, que sea como los reviews de todo, de Angry Joe, que son reviews de una hora, y de pronto, te ponen, que los primeros 10 minutos, es el review sin spoiler, y los últimos, el resto del video, es el review ya con spoiler, pero ya la vio, o sea, lo que yo me refiero, es que nadie te hace, dizque, este es el video, de que no la he visto, y es todo lo que espero, y dos doritos después, la película es una miércoles, o sea, eso, eso es lo que quería evitar hacer, pues, lo que estaba pensando, era eso de que, maybe, ya cerramos todo esto, donde estamos hablando, de lo que hace, lo que está haciendo Warner, lo que está haciendo la roca, lo que Universal está moviendo, que de hecho, Universal cerró un estudio, también, o sea, es el que era de gaming, el G4, están hablando de eso, en todos lados, porque aparentemente, despidieron a todo el personal, por email, y por email, y por eso, que feo, o sea, imagínate eso, de que te llegue un email, de bueno, ya no existimos, en algún momento, recursos humanos, te contacta, para ver que eso va, en algún momento, te contactamos, para tu último cheque, o sea, pero vale como bestia, o sea, quebramos pues, o sea, es que las dos situaciones, o sea, que te lo digan, por email, es poco, o sea, siempre vale, bestia, porque es algo que, eso es algo que es fuck up, y ojalá no le pasara a nadie, pero pasa, pero a lo que yo me refiero, que es más fuck up, eso de que, o sea, ni siquiera es que te llamen, al cuartito del dolor, ni nada, sino que sencillamente, te llega un memo, por email, que sencillamente dice, ya no existimos, o sea, por lo menos, déjame estar en la empresa, porque si no me vas a pagar, por lo menos, me llevo un pote, como la gente de Enron, yo no sé si tuviste, los documentales y las películas, que la gente, y que me llevo el script, porque no, esa empresa sí quebró, de la manera total, en la que, o sea, no les iban a dar nada, así que la gente, comenzó a llevarse el mobiliario, eso fue bien feo, bueno, entonces, la noticia era esta, que aparentemente, como habla, cada vez está teniendo, buena recepción, y aparentemente, la Roca, es el que está dando, o nos está haciendo creer, que él es el que está dando la cara, parece que, se está aprobando, como ya no es un secreto, que Henry Cavill está de vuelta, se está, en desarrollo, una nueva película, de Superman, posiblemente, una verdadera secuela, de Man of Steel, posiblemente, la película, que Henry Cavill, siempre, quiso hacer, que fuera más introspectiva, dentro de Superman, y que, o sea, el productor está Charles Robin, que fue uno de los productores, de Batman Begins, y que también fue productor, en Man of Steel, y, dicen que, dicen, ya aquí, ya es rumor, que dice que, Christopher McQuarrie, el que es el que ha estado dirigiendo, las misiones imposibles, de las, de Rogue Nation, en adelante, o sea, de las últimas cuatro misiones imposibles, incluyendo las dos, que se están filmando, Christopher McQuarrie, puede que esté, en la lista, también, por pura coincidencia, también se aprobó, un nuevo proyecto secreto, de James Gunn, para cine, de DC Comics, no, pero es que, es que era lo que yo te decía, que no es solo la roca, que James Gunn, también está metido, porque qué casualidad, que Hardcore, sale en placada, o sea, al final de cuentas, yo siento que es, si tú me estás picheando, algo que va a dar plata, porque era algo, que estábamos hablando, porque, la gente está como que mínimo, la roca es el actor, que más vale en Hollywood, que honestamente no lo es, esto, no, y me refiero a monetariamente, o sea, él no es el mejor pagado, ni el que más genera, esto, que, por eso, él tiene a sus pies, a la administración, y no sé qué, no, hay que recordar, que lo que está haciendo, Discovery, Sasslav, es similar a lo, el documental está en Netflix, si no lo han visto, lo que, salvó a GameStop, y le dio un par de añitos más, y salvó a GameStop durante la pandemia, que fue esto, de comprar acciones, que algo, de algo que está casi quebrando, para, por, con tu compra, generas la demanda, haces que suba de valor, y lo vendes cuando subo un poquito, entonces, lo comprabas con dinero prestado, y luego, recuperabas lo que pediste prestado, le pagabas al que te prestó, y ganabas una diferencia, básicamente, eso es lo que está haciendo Discovery, Discovery, nunca compró Warner, con la intención de quedárselo, ellos lo compraron, con la intención de, ganar un poco dinero, siendo el dueño intermediario, entre, AT&T, y, al final de la cadena alimenticia, que está Universal, entonces, en realidad, ellos, están, disminuyendo costos, cortando todo lo inútil, y, están dándole go, a todo lo que genera, o sea, miren el fenómeno, que resultó ser House of the Dragon, cuando, en realidad, uno no esperaba mucho, porque era, disque, el final de Genostrons, no fue necesariamente, el mejor, fue horrible, entonces, todo el mundo, dice que la gente no va a regresar, no sé, que la gente regresó, y vino gente nueva, o sea, entonces, al final de cuentas, fue provechoso, Black Adam, con todo esto, del regreso de Enrique Aville, la gente va a ir, ya sea porque le intrigue, quien es Black Adam, ya sea porque, que le guste la roca, y la campaña de publicidad, que ha hecho, que es grande, ya sea por el word of mouth, de muchos influencers, en, todos los continentes del mundo, que ya vieron la película, están hablando bien de ella, o sencillamente, porque quiero ver la escena, al final con Henry Cavill, o sea, hay una combinación de factores, para que veas esta película, si esta película, gana dinero, está haciendo casualmente, lo que ellos quieren, o sea, está disminuyendo, la cantidad de propiedades, y teniendo propias propiedades, pocas propiedades, que valgan mucho, y es lo mismo, que James Gunn, o sea, Peas Maze, que era algo, por lo que nadie, daba un centavo, de hecho, el mismo grupo, de fans de cómics, de aquí de Panamá, PSF, donde nosotros somos, miembros de nadie, daba un cuara por esa vaina, exacto, eso era como, demasiado milqueo, y no sé qué, cuando uno vio la serie, fue espectacular, entonces al final de cuentas, es que, hey, tu Suicide Squad, tal vez, no fue lo mejor ever, pero tu serie, tu creaste, agarraste este personaje, y lo llevaste más allá, y creaste un mundo, alrededor de este personaje, que a la gente le gustó, de hecho, yo he pensado, varias veces, que los viajes que hemos tenido, los viajes que hemos tenido, yo he pensado, varias veces, en comprar el trade, de Suicide Squad, que tiene la portada, a Peas Maker, pero es que, por eso te digo, o sea, al final de cuentas, son gente que, o sea, es como si fuera, la parábola esa, de que le daban dones a la gente, y era así, que el que más produjo, más le dieron, es lo mismo, o sea, si tú tienes cinco dólares, y tú, se lo vas a dar, al que, te va a devolver, los mismos cinco dólares, en una semana, se lo vas a dar, al que agarró esos cinco dólares, y te los volvió veinte, o se lo vas a dar, al que, ups, si perdí tus cinco dólares, se lo vas a dar, el que más hizo, entonces, al final de cuentas, está mandando finanzas, o sea, el comportamiento, que ellos tienen, es cuando son movidas, netamente financieras, o sea, no es que la roca, tenga más poder, que nadie, le están apostando, porque tiene, las más grandes posibilidades, de devolver, y por qué puede devolver, porque le está dando, a los fans, lo que quieren, y a los fans, más allá, que sencillamente, guiarte, con los Snyder Tarts, sino, el público ama a Henry Cavill, que estoy trayendo a Henry Cavill, la película, tiene escenas memorables, en homenaje, a películas de superhéroes, de nosotros, y de allá, la película, tiene un villano, constituido, y con carácter, o sea, al final de cuentas, es escuchando, todo el ruido, que está ahí, todo lo que todo el mundo, está diciendo todo el tiempo, y dándole forma a la cosa, y entonces, si lo construyes, él vendrá, o sea, al final de cuentas, eso es lo que está haciendo la roca, por eso, es que le están dando, las cosas que pide, porque, él lo que te está diciendo es, dame tus cinco dólares, y yo te los vuelvo a veinte, o sea, eso es lo que está pasando, que por eso, casualmente, lo que siempre nos está hablando, a nosotros, es que, hey, la materia más importante, de la escuela, es finanzas, o sea, después de que tú aprendes, la matemática, eso va a restar, multiplicar, y dividir, finanzas, porque al final de cuentas, ese es el juego, que tienen ahorita mismo, o sea, hay que recordar, esto, lo que hizo, es lo que hizo la familia, de Huntington Fieldhouse, me compré la casa vuelta, la pinto, la pongo bonita, la vendo más cara, y recupero lo que invertí, entonces, al final de cuentas, la roca, lo que estás apostando a, yo te voy a volver, tus cinco dólares, veinte, y so far, el ruido es muy positivo, o sea, obviamente, todo se va a revelar, este viernes, que a la película, abre audiencias masivas, en Estados Unidos, por una sencilla razón, también hay que recordar, que las personas, que van a los previews, usualmente, es como quien dice, son muy al target, de la película, o sea, de hecho, cuando tú veías los videos, cuando se liqueó la escena, post crédito, cuando sales en el cabello, tú escuchas gritos, a nivel Spiderman, ahora, esta semana, es que finalmente, vamos a ver si en verdad, en el cine, con todo el mundo, y su hermana, si la gente reacciona, igual, y ahora es que vamos a ver, si en verdad, a las masas, al ama de casa, a la mamá, al niño, al dentista, o sea, el resto del mundo, que no es que vive, para los superhéroes, y eso, también le gusta, para que recordar, o sea, mira los medios que fueron, o sea, no fue que fue, el Times, o sea, fue el man de CBR, el man de, entonces tienes la otra cosa, de que, está muy sesgado, exacto, entonces tienes la otra cosa, de que como, algo que hemos dicho, o sea, Henry Cavill, tal vez no le hayan dado, la mejor historia de Superman, pero se ve como un dibujo, de Superman, si ese man sale, aunque una persona, no sepa nada, el man vestido de Superman, ya es una imagen, exacto, se ve imponente, no, y tu sabes quien es Superman, independientemente, que tu no recuerdes, las películas anteriores, o War Ever, te sale Superman, y como sale, así en el aire, volando, icónico, y es algo así, que es un manejo, que ha tenido la roca, que la roca hizo, lo que todas las administraciones, anteriores, de Warner, y nadie ha podido hacer, que es, darle, respeto a Superman, porque la roca, en las entrevistas, y todos se lo dijeron, dude, Blackaghan, es el más poderoso de la tierra, sí, es el más poderoso de la tierra, pero del universo DC es Superman, o sea, que por eso es que, eso es lo que todo el mundo quiere ver, entonces, al final de cuentas, yo siento que es eso, o sea, ha tenido un manejo espectacular, que, está casi garantizado, que le va a ir bien, o sea, como te digo, lo único que hay que esperar, es que salga, a que la vea, los mobiles, lo vea todo el mundo, porque, Zofar ha tenido muy buenas reacciones, pero es que la ha visto, la gente, que siempre se supo, que le iba a gustar, y creo que uno que otro, crítico ya más serio, también, porque el embargo total, se había levantado, también, no, es que la película, en realidad, como te digo, tú sabes cuando la van a ver, más medios, cuando tenga la primera, en Estados Unidos, que es la última, ella no ha tenido, primera en Estados Unidos, lo que ha tenido, funciones especiales, para medios, y que casi todos, los medios invitados, han sido gente, solamente nerda, en México, hubo bastante público, que si tú veías, que no eran tan nerdos, porque le llevaron, a la roca, anillos de campeonato, de lucha libre, o sea, no, le llevaron de todo, o sea, le pusieron a abrazar bebés, y de todo, o sea, el mínimo, yo es Jesucristo, pero lo que yo me refiero, es que si tú le llevas eso, y no estás vestido, ni suéter de superhéroe, ni nada, es que tú eres fan de la lucha libre, o sea, que lo superhéroe, para ti, es un valor agregado, entonces, hay que ver, lo que pasa, es que como te digo, o sea, no hemos visto las opiniones, de esas personas, no hemos visto las opiniones, de las personas, que vi la empa esta vaina, hey, gracias por viajar, con nosotros, en la ruta del geek, al escucharnos, por favor, recuerda cliquear, en subscribe, en cualquiera de las plataformas, como Spotify, Apple, y Google Podcast, gracias a Anchor FM, también puedes darnos, comentarios y sugerencias, y seguirnos en Instagram, en las cuentas, la ruta del geek, Sakura 002, Living Atencio, y Ghostbuster Panamá 507, nos vemos en el próximo viaje.